Diabólicas noches de terror Sumérgete en las emociones más intensas y desgarradoras provocadas por el miedo Atrévete, atrévete a perder el miedo Y sumergirte en los oníricos mundos de los más grandes exponentes de la literatura del terror Poe, Lovecraft, King, Gogol, Stoker, Shelley, Lord Byron, Le Fanu, Dieg y muchos más Adéntrate en las más tenebrosas y perturbadoras historias Acompáñanos en las noches de las más escalofriantes narraciones Suscríbete a nuestro canal y espera próximamente los especiales de Diabólicas noches de terror Diabólicas noches de terror te trae la lectura de las escenas eliminadas de la novela Salem's Lot de Stephen King Pero ante el inminente estreno de la nueva adaptación que no llegó a la pantalla grande y va por streaming No podemos dejar pasar por alto hacer unos breves comentarios sobre este importante evento para los que somos fans de esta historia Salem's Lot, la esperada adaptación cinematográfica de la novela homónima de Stephen King Está a punto de llegar a las pantallas La película se estrenará en octubre de 2024 Justo a tiempo para la temporada de Halloween, a diferencia de lo que se pensaba inicialmente, no llegará a los cines, sino directamente a HBO Max Así que podrás disfrutarla desde la comodidad de tu hogar La historia sigue a Ben Mears, un exitoso escritor que regresa a su ciudad natal, Jerusalem's Lot, en busca de inspiración para su próximo libro Sin embargo, descubre que el lugar está siendo presa de un vampiro sediento de sangre La película promete ser una adaptación fiel a la novela original y cuenta con un reparto encabezado por Alfred Woodard, Louis Pullman, Bill Camp y otros talentosos actores La película está dirigida por Gary Dauberman, guionista de It, Eso, y director de Anna Belle Vuelve a Casa Así que prepárate para sumergirte en el oscuro y terrorífico mundo de Salem's Lot este próximo octubre Será una experiencia escalofriante Abajo, en la caja de notificaciones te dejamos los enlaces para que disfrutes de las dos realizaciones anteriores La clásica de 1979 bajo la dirección de Top Hope y la de 2004 dirigida por Mikael Salomón Ahora si amantes de las historias de terror, vamos a la lectura de las escenas eliminadas de Salem's Lot Y notas agregadas por Stephen King en la edición ilustrada de este libro Escenas eliminadas En Susan 1, después de que Ben y Susan se separen antes de su cita nocturna el manuscrito original dice Y sin embargo, el horror estaba en camino ya entonces, y no demasiado lejos, por cierto De hecho, el horror estaba amarrado en el puerto de Portland a tan solo 30 kilómetros de distancia Ninguno de los dos había mencionado la casa de los Marsten Que se cernía sobre el extremo norte del pueblo como los hombros encorvados de una solterona gótica Sin embargo, cualquiera de los dos podría haberla mencionado Pues llevaba años deshabitada, más de 20 El gran incendio forestal de 1951 había llegado casi hasta su jardín antes de que el viento cambiara de dirección Dejando la mansión al borde de aquel desierto carbonizado La casa había continuado así durante años y años El rótulo de en venta había sido sustituido en tres ocasiones Y la última vez había palidecido al sol hasta tornarse ilegible En otoño de 1960, un huracán no había arrancado por completo Dejando tan solo las señales de prohibido el paso del serif Reemplazadas con mecánica regularidad cada primavera y cada otoño Un año antes habían clavado un rótulo nuevo sobre los maltratados tablones junto al porche desvencijado Y dicho rótulo decía Vendida En el solar 1, después de que Van Mers contemple la casa de los Marsten a las 4 de la tarde El texto original de King contiene el siguiente pasaje Se colgó la toalla sobre el hombro, se volvió hacia la puerta Y de repente se quedó paralizado mirando por la ventana Algo había cambiado allí fuera respecto al día anterior No en el pueblo, desde luego, que dormitaba al atardecer bajo un cielo de ese color azul Y un árbol oscuro e intenso que bendice Nueva Inglaterra los días más hermosos de finales de septiembre Alcanzaba a ver por encima de los edificios de dos plantas situados en Monson Avenue Veía sus tejados planos y asfaltados El parque donde los niños araganeaban Montaban en bicicleta o se peleaban al salir de la escuela Y también divisaba la sección noroccidental de la población Donde Brock Street desaparecía tras la cresta de aquella primera colina cubierta de árboles Su mirada se desvió con toda naturalidad hacia el claro que atravesaba Burns Road y la casa de los Marsten Que se cernía sobre el pueblo Los postigos estaban cerrados Al regresar a Monson, Salem Slott Uno de los factores que lo había inducido a quedarse y escribir el libro que poblaba cada vez más sus pensamientos Fue la estrecha correspondencia entre su recuerdo de la casa de los Marsten y el aspecto real de la mansión aún Veinticuatro años más tarde Seguía sin pintar, algo inclinada, ominosa y al parecer plagada de cosas terribles Entre las cuales el asesinato y posterior suicidio de Hugh y Marsten tal vez fuera la menos importante Que acontecían entre sus paredes Las ventanas de las plantas superiores aún parecían ojos vacuos mirando por debajo de los ángulos escarpados De las cejas de los alerones Ojos velados por desvaídas persianas verdes a modo de cataratas Las piedras arrojadas por niños pequeños habían roto los vidrios de aquellas ventanas largo tiempo atrás Por supuesto, pero aquella circunstancia acentuaba, en lugar de mitigar, la impresión general de demencia maligna Los postigos siempre habían pendido ladeados junto a las ventanas Doblados en acordeón y sujetos con ganchos oxidados a las argollas de la pared Ben tenía la sensación de que eran verdes y estaban desvaídos en 1951 Época en que la casa ya se veía de un color blanquecino desconchado y ruinoso Pero ahora todo el color había desaparecido de ellos Y al igual que el resto de la casa Se habían teñido de un gris uniforme y castigado por los elementos Pero estaban cerrados Ben se quedó con la toalla echada al hombro y la mirada clavada en la casa Inmóvil, experimentando un hormigueo de temor en el vientre que no intentó siquiera analizar Había creído que el hecho de que la casa estuviera habitada Solo podía destruir la frágil unión existente entre los recuerdos de su infancia Y la realidad de la edad adulta que tanta importancia revestía para el libro que Estaba escribiendo, a menos que fuera el mismo quien ocupara la casa Idea que aún no asustaba tanto que le producían náuseas El nuevo propietario podía reparar el tejado, cortar el césped, arrancar la yedra vieja o pintar Pero el cierre de los postigos durante el día había añadido un elemento inesperado Algo que, desde luego, no le hacía ni pizca de gracia En el Solar 1, sección 20, 23.59 horas Cuando Straker sacrifica el cuerpo de Ralph y Glick El texto original de King dice así, en el cementerio de Burns Road Una figura oscura esperaba con aire pensativo junto a la verja A la espera de que llegara el momento, aquel instante a medianoche cuando Dios oculta su semblante Oh, padre mío, musitó la figura con voz suave y culta Teñida de un acento levísimo e indefinible Ayúdame ahora, señor de las moscas, príncipe de las tinieblas Ayúdame ahora Aquí te traigo carne descompuesta, carne hedionda Te traigo sangre, el agua de la vida Te la traigo con la mano izquierda Déjame una señal en esta tierra consagrada en tu nombre Espero una señal para empezar tu obra La voz enmudeció Se levantó una brisa suave que traía consigo el suspiro y el susurro de ramas frondosas y brisnas de hierba Así como el hedor a podredumbre desde el vertedero situado al final del camino En el extremo más alejado del cementerio nació una luz azulada que fue intensificándose A su fulgor se desveló el rostro de la figura Era un anciano de ojos hundidos, labios extrañamente carnosos Casi como los de un negro y el cabello muy blanco apartado de la frente El brillo azul siguió intensificándose hasta tornarse casi cegador Al poco cobró forma, convirtiéndose en una silueta agazapada que empezó a erguirse por encima de las copas de los árboles hasta el mismísimo cielo ¿Qué me has traído? Preguntó una voz Esto En el primer borrador La tienda de antigüedades de Barlow y Straker no existe y solo se entrega una caja Al dejar los candados, Hunt ve una rata sobre la mesa En el pasaje original hay muchas más ratas Las escenas espeluznantes con ratas son infrecuentes en la novela publicada El as de la linterna se estabilizó Hunt contuvo el aliento y sintió que la estancia se tornaba borrosa a su alrededor Ratas Cientos de ratas, quizá miles, todas ellas alineadas en filas y pelotones en el recodo Mirándole fijamente, con el labio superior en forma de V, retirados para dejar al descubierto sus incisivos afilados y con los ojos encendidos de ira Presa del pánico, arrojó las llaves sobre la mesa, giró sobre sus talones y echó a correr dando tumbos De nuevo percibió aquel extraño olor a putrefacción, un olor a viejo, a mojado, a carne descompuesta Tenía que alejarse de él El as de la linterna alumbró la caja y Hank habría gritado si le hubieran quedado fuerzas Eso era lo que producía aquel peculiar golpe sordo de madera La caja se balanceaba y la madera parecía tensarse por momentos, a bombarse Mientras la observaba, una de las bandas de aluminio se rompió y salió disparada hacia arriba Proyectando sobre la pared una sombra que recordaba una mano curvada en forma de garra, siguió corriendo En Danny Gleck y otros, al final del capítulo, cuando la enfermera haya muerto a Danny Existe otro pasaje en que el médico lo examina, de modo que la condición vampírica de Danny queda desvelada mucho antes Muerto, dictaminó el médico al tiempo que se disponía a cubrir con la sábana el rostro sobrecogedoramente sereno La mano de la enfermera lo detuvo ¿Doctor, sí? Preguntó él con expresión afable Era un residente delgado y de aspecto nervioso que se llamaba Burke y se estaba quedando calvo a pasos agigantados Los arañazos del cuello han desaparecido El médico echó un vistazo Cierto, constató con indiferencia mientras cubría el semblante de Danny Gleck Probablemente han cicatrizado Creía que estaba vivo Observó ella al mismo tiempo que se aferraba a los codos para contener un escalofrío demasiado impropio de una enfermera Creía que se había levantado, abierto la ventana y perdido el conocimiento ¿Parece una, una figura de cera, en serio? Murmuró él sin interés alguno antes de darle la espalda Es un estado que a veces precede el rigor mortis Conocido en la jerga como test de embalsamador Dios mío Masculló ella Ambos salieron Bajo la sábana Danny Gleck abrió los ojos vacuos de obsidiana Y esbozó una sonrisa que dejó al descubierto una dentadura muy blanca y sobrecogedoramente afilada Después de que Ben y Susan hagan el amor en el parque En Ben 2 Mantienen una conversación distinta, más larga Acerca de la naturaleza de la casa de los Marsten y el mal El libro Comentó ella Ibas a hablarme del libro antes de esta deliciosa interrupción El libro trata de lo que me ocurrió en la casa de los Marsten Explicó el despacio La veo desde mi ventana Y el pisapapeles que utilizo para sujetar mi manuscrito Es la bola de cristal con nieve que tenía en la mano cuando salí corriendo de la casa Ben, eso suena enfermizo Pero que muy enfermizo Susan había adoptado una expresión muy seria Y la luz mortecina de las farolas confería a su rostro bronceado un matiz mucho más pálido Lo es, corroboró él ¿Pero no recuerdas que te dije que escribir era un acto de exorcismo? Estoy escribiendo este libro sobre la base de mis pesadillas Y te aseguro que no me importaría agotar las existencias Mis otros tres libros son bastante alegres Sobre todo la hija de Congay Todos tienen un final feliz ¿Sabes lo que dijo Brewster, del New York Times, sobre el final de danza aérea? Van Mers recuerda a un artista callejero mentalmente regresivo Bailando claqué en el patíbulo del sistema penitenciario estadounidense Pues a mí me encantó Exclamó ella, indignada Solo porque no vas por el mundo en plan siniestro como Camus, Saline o John Abbeck ¿Recuerdas cuando aquellos encapuchados mataron a John Stannis en Washington? Preguntó él Claro, asintió Susan Perpleja por el brusco cambio de tema Lo atracaron delante de su casa Y después de que les entregara la cartera y el reloj Uno de ellos va y le suelta Vamos a matarte de todas formas Y lo hicieron Eso es algo que siempre me ha atormentado O el libro de Capote, a sangre fría Lo leí cuando tenía 19 años y tengo la imagen de Paris Smith volándoles la cabeza a los cláter grabada en la memoria con tanta claridad como entonces ¿Te imaginas la sensación que debe producir estar tendido en el suelo con las manos atadas a la espalda y ver a un hombre acercarse a ti con una escopeta y saber qué te va a hacer? Ben, me estás dando escalofríos Lo siento, se disculpó él No es el lugar ni el momento adecuado, ¿verdad? Añadió mientras señalaba la oscuridad que los envolvía Sigue, lo instó Susan Es muy importante para mí ¿Por qué? Porque lo es para ti Ben miró hacia la derecha, en dirección a la casa de los Marsten Los postigos estaban abiertos, permanecían cerrados el día entero todos los días Y la luz surgía de las ventanas de la planta baja en rectángulos Son lámparas de queroseno, ¿verdad? Comentó Creo que sí ¿Alguna vez te preguntas quién hay ahí arriba? Todo el pueblo se lo pregunta Ya me lo imagino Exclamó Ben con una carcajada Me pregunto si Mabel Worts ya tiene esa información Susan lanzó una risita ronca En ese caso, mi madre también la tendría Pero apuesto lo que sea a que Mabel no escatime esfuerzos El libro está ambientado en un pueblo parecido a Monson Explicó Ben Y la gente se parece a los habitantes de Monson Hay una serie de asesinatos sexuales y mutilaciones Voy a describir uno de los crímenes de principio a fin Con todo lujo de detalles Voy a restregarlo en las narices del lector Estaba escribiendo un borrador de esa parte cuando desapareció Ralph Iglec Por eso, bueno, por eso me entró una Ben a Macabra Lo entiendo Pero Ben, ¿es necesario ser tan clínico al describir la violencia? No lo sé, repuso él con sinceridad Para mí sí, al menos en este libro Y si eso induce a alguien a cometer un crimen similar Como el niño que vio psicosis y luego mató a su abuela Algo así, prefiero creer que la habría matado de todos modos Observó Ben Supongo que es un comentario muy duro Lo que quiero decir es que preferiría que no la hubiera matado en ningún caso Pero puesto que la mató Lo único que espero es que Hitchcock no fuera cómplice del asesinato ¿Sabes? Antes la gente siempre decía que la pornografía de Kiosko Inducía a cometer delitos sexuales Pero el gobierno hizo un estudio y concluyó que eso era una chorrada Casi todos los delincuentes sexuales son tipos en Tuan Boascar Con problemas graves de represión Como los inquisidores que tumbaban a adolescentes rubias en el potro Y las manoseaban de arriba a abajo en busca de pechos de bruja Y marcas del diablo antes de abrazarles la vagina con atizadores al rojo vivo El chaval que se masturba en el baño con una revista porno No siente el impulso de salir a la calle Violar a una niña de 6 años y luego abrirla en canal En cambio, un empleado de banco tímido y de cierta edad sin ningún desahogo sexual Y que se pasa las noches cavilando en su habitación Tiene bastantes números de hacerlo En otras palabras, que si un hombre está destinado a hacerlo Lo hará en cualquier circunstancia No me gustan demasiado las generalizaciones Objetó él Si la criatura de la noche se publica Y al cabo de 6 meses se produce una serie de crímenes con el mismo sello Te aseguro que perderé el sueño Un escritor que no asume responsabilidades morales puede ser un buen escritor Pero como ser humano no vale una mierda en mi opinión Y considero que algunos escritores toman decisiones equivocadas En aeropuerto, Arthur Halle explica cómo fabricar una maleta bomba Antejas Warrowend, de Norman Sullivan Sale una explicación detallada de cómo hacer el puente a un coche Y hay otros ejemplos Habían llegado a casa de Susan y estaban junto al buzón Las luces de la planta baja estaban encendidas e iluminaban el césped A través del ventanal delantero Ben veía a Nord meciéndose y tejiendo ¿Y el resto? Inquirió Susan Bueno, la casa El tipo que la habita vive recluido en ella durante años La gente empieza a sospechar que es el asesino Al ir allí descubren que se ha ahorcado en el dormitorio de arriba Encuentran una nota Lo siento, dice la nota Que Dios me perdone por lo que he hecho Los asesinatos cesan Durante un tiempo Y de repente vuelven a empezar El ser y te empieza a pensar que el verdadero asesino mató al viejo Y dejó la nota para despistar Obtiene una orden judicial y manda exhumar el cadáver Pero el cadáver ha desaparecido Es horrible, en efecto Constató Susan La gente empieza a sospechar algo sobrenatural Ni siquiera el serif consigue desterrar la idea de su mente El protagonista del libro es un chaval llamado Jemmy Arwell Sube a la casa porque quiere entrar en el club de los chicos mayores El protagonista es Van Maers Lo interrumpió Susan Ben hizo una reverencia Todos los escritores aparecen como artistas invitados en todos sus libros Susan Toma ya Tres generalizaciones sobre los escritores Y el primer día te dije que solo haría una He roto mi promesa Da igual ¿Qué sucede luego? El viejo está ahí arriba Descompuesto Un auténtico horror La soga aún al cuello Al final resulta que el verdadero asesino El bibliotecario del pueblo Mató al viejo tal como creía el serif Y después dio un paso más Desenterró el cadáver Lo decapitó Y, ya, lo atajó de nuevo Susan Ben, me resultas desconocido Lo sabes Me das miedo Todos tendríamos miedo si supiéramos lo que queda bajo la alfombra de la mente de los demás Sentenció él ¿Sabes que convertía a Poe en un genio? ¿Y a Machen y Lovecraft? Pues que tenía en línea directa con el inconsciente Con los temores y las necesidades retorcidas que pululan ahí dentro como peces fosforescentes Eso es lo que busco y lo estoy consiguiendo Yemi sale con vida Quiso saber Susan No, musitó Ben Se convierte en la última víctima del bibliotecario Me parece espantoso Masculló ella Alterada ¿Dónde está el elemento de redención social? No lo sé Reconoció Ben ¿Cuál es el elemento de redención social de psicosis? Pero no estamos hablando de psicosis Espetó ella Cierto Admitió él La verdad es que lo de la redención social siempre me ha parecido una chorrada La moralidad es el único medio para juzgar el arte El arte basado en lo socialmente aceptable no es más que arte banal ¿Y quién quiere pasarse la vida pintando latas de sopa aun cuando pueda venderlas por miles de dólares? Creo que la criatura de la noche será un libro extremadamente moral Al menos en lo que a mi código moral respecta El retrato del asesino está dibujado en sangre Es el ser humano más deleznable que puedas imaginarte Incluso me produce náuseas escribir sobre él Pero el valor del libro no reside en eso No es eso sobre lo que escribo Entonces, ¿sobre qué escribes? Sobre el pueblo Repuso Ben con ojos relucientes Sobre el pueblo y la locura que se cierne sobre él para envenenarlo Escribo sobre el mal irracional El peor de todos Porque no hay escapatoria posible Escribo sobre esos encapuchados que dicen que te van a matar de todas formas Sobre Paris Smith yendo de habitación en habitación cargándose a seres humanos como si de pollo se tratara Sobre Charles Starkwader, Charles Manson y Charles Whitman Escribo sobre la violencia absurda que pretende hacer pedazos nuestras vidas ¿Has visto a Lon Chaney en El fantasma de la ópera? Sí, en la universidad Me produjo pesadillas Entonces conocerás la escena en que la chica se le acerca sigilosamente por detrás Mientras él toca el órgano Le arranca la máscara y descubre que es un monstruo Eso es lo que quiero hacer Quiero arrancar la máscara y mostrar a la gente que el gran guiñol vive a la vuelta de la esquina Y en sus propias casas Al final del Solar 2 Después de que conozcamos a Donald Callaghan y antes del capítulo sobre Matt King escribe esta sección sobre el pueblo Eliminada por completo de la novela publicada El pueblo dormía Las ciudades duermen inquietas Como los paranoicos que se pasan el día entero presa del temor y las noches exhaustas Huyendo de las sombras encorvadas hasta llegar a esa última habitación de hotel Donde, como dice Auden, el temor lleva esperándolos desde el principio a la luz de Una bombilla desnuda El sueño de las ciudades se ve perturbado por el ulular creciente de las sirenas de los coches patrulla Por el neón sin fin Por los taxis que deambulan sin descanso como lobos amarillos Es un sueño sudoroso, atemorizado, pero al mismo tiempo vital Pero en cambio, el pueblo duerme como un tronco, como un muerto Las tiendas permanecen cerradas y oscuras Y solo dos luces montan guardia El rótulo luminoso que dice policía Y el círculo iluminado que rodea el reloj Buloba en la pequeña ventana de la funeraria de Carl Foreman Las manecillas del reloj señalan la una menos cuarto Ben Mills dormía, al igual que los Norton y High Griffin Tendido de espaldas con la boca abierta Y con los libros de texto sobre la mesa Cerrados durante todo el fin de semana que acababa de dar paso al lunes Wim Purinton dormía Y su flamante cachorro Que le habían regalado los chicos de la baquería Dormía en la despensa En la vieja cesta de Doc Con un despertador de dos dólares junto a él Para paliar la soledad que afecta incluso a los perros Eva Maile dormía en su lecho de viuda Retorciéndose lenta e inconscientemente En una danza de amor Y sobre ella, Wazzle Craig dormía El sueño parsimonioso y pesado del alcohol Cuando llegas al pueblo desde la ciudad Al principio sufres insomnio A causa de la ausencia de ruido Esperas que algo quiebre la quietud El tintineo de vidrios rotos El chirrido de unos neumáticos Sobre el asfalto Tal vez un grito Pero no se oye nada Salvo el zumbido sobrenatural De los cables telefónicos De modo que esperas y esperas Hasta caer finalmente en un sueño precario Pero cuando por fin el pueblo se apodera de ti Duermes igual que él Y el pueblo duerme en una hibernación profunda Como los osos Sin embargo El pueblo no dormía con tanta profundidad como antes Porque en lo alto de la colina Que se alzaba sobre él Brillaban las luces de la casa de los Marsten Como si el ojo de las tinieblas Se hubiera abierto para dejar al descubierto Una horripilante pupila amarilla Cuando Ben va a cenar a casa de Matthew Burke Justo después de prepararse un bourbon con agua Y antes de comerse los espaguetis Comenta con Matt su situación económica Al sentarse en la silla con patas de acero Con la copa en la mano Ben se encontró hablándole a Mark Burke De su situación económica Que distaba mucho de ser bollante Si, dijo La hija de Conway tuvo éxito Al menos para alguien Me pagaron 3 mil dólares Como anticipo de derechos Y luego 3 mil más en concepto de derechos La editorial y yo nos dividimos Al 50% los beneficios De la edición de bolsillo Y la opción de la película Que se quedó Colombia Aunque luego se retractó Porque no consiguieron a Robert Mecham Para el papel de Conway No es habitual dividirse los beneficios Al 50%, ¿verdad? Comentó Matt mientras se sentaba No, pero tampoco está mal Para una primera novela Que de todos modos Suele estrellarse en la primera curva Y sobre todo considerando Que no tenía agente Me pareció que había salido Bastante bien parado Cobré unos 18 mil dólares en total E invertí la mitad en fondos Que ahora estoy vendiendo Pedacito a pedacito Pero los otros libros Bueno, me pagaron un buen anticipo Por danza aérea Y las primeras ventas fueron bien El contrato era mucho más ventajoso Que el primero Pero los críticos me hicieron pedazos Y a partir de entonces Dejó de venderse bien Y justo después de eso Alguien a quien Apreciaba muchísimo murió Y durante un tiempo Dejó de preocuparme A donde iba a parar el dinero Acabé en Las Vegas Apostando el último dinero Que me quedaba del anticipo Al número 16 Y luego alquilé una cabaña En el valle más recóndito Del oeste de California Que puedas imaginarte Y me pasé semanas Sin ver a nadie Escribí adelante Dijo Billy en dos meses Whole House Que me había publicado Las dos primeras novelas Lo rechazó Ben apuró el whisky Aceptó el plato de espaguetis Que le alargaba Matt Y le dio las gracias Vertió salsa sobre la pasta Y enroscó unos cuantos fideos Con ayuda de una cuchara Fantástico Suspiró Mamma mía Por descontado Replicó Matt ¿Y qué pasó luego? Ben se encogió de hombros Cuando por fin me llegó el guión Estaba en México Viviendo a todo tren Y de repente me di cuenta De que no podía permitirme El lujo de vivir a todo tren Cambié el Pandiac City Que me había comprado Después de la venta De la edición de bolsillo De danza aérea Por el Citroën Que llevo ahora Y volví a cruzar la frontera Eso fue lo que pasó por fuera Por dentro estaba En estado de shock Toda la vida Había querido ser escritor No autor Sino escritor Y cuando por fin Lo había conseguido Tenía la sensación De que todo se me escapaba De las manos Estaba en estado de shock Mientras cruzaba Texas Por una de esas rectas Interminables Puse el coche a 140 Y empecé a arrojar Las páginas de Billy Por la ventanilla Me entró la neura De dejar un rastro De palabras Desde la puta frontera Hasta Nueva York Donde tiraría Al idiota de mi editor Por la ventana De su despacho De repente Después de tirar Unas 75 páginas Recuperé la cordura Y pisé el freno Con los dos pies Dejé marcas De neumáticos De unos 400 metros Y estuve a punto De matarme Luego paré en el arsén Y me pasé El resto del día Volviendo sobre mis pasos Y recogiendo las páginas Me quemé de lo lindo Pero conseguí recuperarlas Todas salvo seis Que reescribí En un hotel de El Paso Y que están incluidas En el libro Mejor escritas de hecho Creo yo No lo he leído Comentó Matt Todavía está Con lista de espera En la biblioteca Lo atajó Ben Con una sonrisa Me lo ha dicho La señora Starche Susan no ha tenido Ocasión de leerlo Y está de los nervios Por lo visto Está muy solicitado Desde que llegué A Monzo Aquí Pero en ningún Otro sitio Aclaró con una carcajada Que más bien Parecía un ladrido Al menos Te lo publicaron Sí Y los críticos Fueron un poco Más benévolos Aunque por lo visto Encontraron motivos De sobra Para machacarme Después de que Holt Dabolde y Lippincott Lo rechazaran Y Patnem Lo aceptara No sé exactamente Cuánto se gastaron En promoción Aunque estoy seguro De que como mucho Lo justo Para comprar Un racimo De plátanos ¿Se fue Al garete? No enseguida A pesar de todo Se vendieron Bastantes ejemplares Pero el contrato De la edición De bolsillo Es una porquería Lo están promocionando Como secuela De la hija De Conguay A pesar de que Los dos libros No tienen Absolutamente Nada que ver En el mismo capítulo Sobre Matt Hay una escena Eliminada En la que Matt Acude a una revisión Médica En la consulta Del Dr. Cody Con quien comenta El caso Glick Y es aquí Donde Matt Menciona Drácula Esta escena No aparece En la novela Publicada Pero se hace Referencia A ella En diversas ocasiones El médico De Matt Era James Cody Un chaval Al que había tenido En clase de inglés Hacía unos 10 años A la sazón Era un poco más Esmirriado Pero por lo visto Había madurado Considerablemente En la facultad De medicina Incluso su acné Había desaparecido Matt se sentó En la camilla De Jimmy Y permitió Que este lo palpara Y oprimiera Mientras le preguntaba Cómo iban las cosas Por la vieja cárcel Matt le dijo Que todo iba bien Que los cierros De marcar Estaban bien calientes Y los grilletes Engrasados A la perfección Jimmy se echó A reír Ya puede ponerse La camisa Señor Burke Vivirá otros 40 años Sin necesidad De ningún cambio De aceite Eso es lo que Dicen todos Refunfuñó Matt Acababa de confesar A Jimmy Que sufría Algunos problemas De insomnio Pero el médico Sin abandonar En ningún momento El tratamiento De señor Se había limitado A sonreír Sin recetarle nada Espera y verás Pensó con aire sombrío Mientras se abrochaba La camisa Cuando tengas 60 años Compañero Tu punto álgido Del día Será cagar bien Por primera vez En una semana Es una lástima Lo de Danny Gleck Comentó en voz alta Es curioso Que lo mencione Observó Jimmy Yo estaba en el hospital La noche que murió De hecho Me llamaron Para pedirme opinión Porque era el médico De la familia Gleck Meneó la cabeza Estoy pensando En escribir Un artículo Sobre el caso Es extrañísimo Supongo que No puedes hablar De ello Usted es digno De confianza Declaró Jimmy Lo único Que le pido Es que se mantenga Alejado de Mevo Words Y en Norton No paran De ver indígenas Conservatanas En el parque Matt lanzó Una carcajada Encontraron Al chico Junto a la ventana De su habitación La enfermera Dijo que debía De haberse levantado Y abierto la ventana Antes de desplomarse Llamó a un médico El doctor Berry Y Berry Certificó su muerte Comentó un fenómeno Que recibe el nombre Algo injusto De Test de embalsamador Y que no es infrecuente Pero Yo había examinado A Danny Gleck El día anterior Sufría una anemia Bastante grave Jimmy sacudió De nuevo la cabeza Mientras manoseaba El estetoscopio Con aire ausente Estaba tan mal Que había encargado Una serie de pruebas Para averiguar Si tenía cáncer Leucemia Preguntó Matt Si Era lo único Que encajaba Pero nunca he oído Hablar de un caso De test de embalsamador En conjunción Con la anemia Además El rigor mortis Era muy tardío Y extremadamente superficial Lo cual suele suceder En personas proclives A la hipertensión ¿Tenía antecedentes De anemia? Inquidió Matt Que va Yo mismo le hice Una revisión Cuando empezó A jugar En la liga infantil De béisbol Eso también Me hace pensar Que debía de estar Desarrollando leucemia Las pruebas Que se le efectuaron Cuando ingresó Dieron negativo Pero eran pruebas Diagnósticas generales Poco concluyentes Si hubiera vivido Un solo día más Hizo una pausa En fin Estoy en contacto Con tres profesionales Eminentes de la zona Si la test de embalsamador Se ha observado En otros pacientes De leucemia Después de la muerte Puede que el enigma Quede resuelto Pero creo que De todos modos Escribiré ese artículo Sacudió la cabeza Sus padres Se pusieron histéricos Cuando lo vieron Y no me extraña En aquel momento El niño No parecía Más muerto Que usted De hecho Parecía a punto De levantarse Y dar brincos Su padre Lo dejó muy claro En el funeral Señaló Matt ¿Por casualidad No encontraste Unas marcas De aspecto inofensivo En el cuello de Danny? Jimmy Cody Dejó de ordenar Las muestras De medicamentos En la vitrina Y se volvió Con brusquedad Pues ahora que lo menciona Si que tenía Un par de arañazos Pequeños Justo encima De la carótida ¿Cómo lo sabía? Matt sonrió Aunque en su fuero interno Experimentó Una inquietud Supersticiosa Y un escalofrío En algún lugar Alguien estaba Caminando Sobre su tumba No obstante No tenía intención De exteriorizar Sus sensaciones Ante Jimmy Cody Me parece que te queda Bastante bibliografía técnica Por leer Jimmy Te recomiendo La biblioteca pública Un hombre llamado Bram Stoker Describió Todos los síntomas De Danny Gleck Hace casi 75 años ¿Está de guasa? Eso espero Replicó Matt El libro Se titula Drácula En el capítulo 8 Ben 3 Hay varias escenas Que no aparecen En la novela publicada He aquí algunas de ellas Despertó Alrededor de las 4 y cuarto Tenía el cuerpo Empapado en sudor Y había apartado La sábana A puntapiés Sin embargo Volvía a sentir La cabeza despejada Los sucesos De la mañana Se le antojaban Lejanos y vagos Y las fantasías De Matt Burke No le parecían Más que una extravagancia Inofensiva Y obsoleta Pero Mac Bush Rayerson Había muerto De eso No cabía La menor duda Recorrió el pasillo En dirección A la ducha Con una toalla Colgada al hombro Y Wiesel Asomó la cabeza Por la puerta De su habitación Tenía los ojos cargados De sueño Y sujetaba una garrafa De 4 litros De vino tinto Por el cuello Ven ¿Cómo estás? Colega Bien Wiesel Entra a tomar una copa Es terrible Lo de Mike Bush Conocía bien A su madre Era una mujer encantadora Puede que más tarde Wiesel Quiero ducharme Vale Colega Oye Ben Que había llegado A la puerta Del baño Miró por encima Del hombro Al ir a la tienda He oído a Mebo Words Cotorrear con Joe Crane Y decía que puede Que Mike Y el pobre Danny Gleck Tuvieran una enfermedad Muy rara Eso es una chorrada Wiesel Ya Bueno Pero de todos modos Lávate bien Nunca se sabe Que gérmenes Pueden tener Los muertos Ben entró en el baño Y cerró la puerta Mientras se desvestía Pensó que el teléfono Era el medio De comunicación Más primitivo En un pueblo El comentario Que Matt Burke Había hecho A Jimmy Corey Había desencadenado Una auténtica avalancha Como aquel juego Al que jugaban De pequeños Cuando llovía El teléfono Alguien empezaba Diciendo Frankie Wenshaw Tiene granos Y al llegar A la otra punta De la habitación La frase Se había convertido En Frances Welland Está embarazada Parkins Gillespie Susurra algo A su mujer Que a su vez Susurra algo A Norton Que a su vez Susurra Algo a Mevo Words Quien a su vez Lo esparce Por las calles Cual reguero De pólvora Ben abrió El grifo De la ducha Matt Burke Ha llamado Hace una hora Y quiere que le llames Aunque dice Que no hay prisa Anunció Eva Cuando Ben bajó Vale Algunos de los carcamales Que se alojaban En casa de Eva Estaban cenando Alubias con sardinas Y le pidieron Que se sentara Y les contara Lo de Mike Ben obedeció No porque quisiera Contar de nuevo Su historia Sino porque Sentía curiosidad Por averiguar Qué proporciones Habían adquirido Los rumores Dicen que quizá Nos pongan En cuarentena Comentó Grover Mientras sujetaba Una sardina Por la cola Durante un momento Antes de embutírsela En la boca desdentada ¿Dónde ha oído eso? Quiso saber Ben Yo creen Lo estaba diciendo En el crossen Repuso Grover Antes de volverse Hacia Ben y Auxo ¿Tú no has estado Allí hoy? No Tengo la pierna Más tiesa Que un garrote Puede que baje Por la noche ¿Por qué iban A ponernos En cuarentena? Terció Meb Mullican Creen que quizá Mike tenía Una de esas Enfermedades raras Explicó Grover El sarampión Japonés O las paperas De Hong Kong O algo así Añadió Con aire sabio ¿Creen que se lo pudo Contagiar el chico De los Gleek ¿No? Preguntó Mabe Bueno Según lo que decía yo Ben se escabulló Para ir al teléfono Del vestíbulo Y llamar a Matt Que contestó Al primer timbrazo Diga Ben Sí He hablado Con Carl Foreman ¿Y qué ha dicho? A Daniel Gleek Lo maquillaron Pero no lo embalsamaron El padre No lo permitió Lo que significa que De repente Ben comprendió Que podían oírlo Desde la cocina Matt confundió Su reticencia Con la delicadeza Que ambos habían mostrado Al abordar el asunto Significa que Dan y Gleek Podría ser un no muerto Podría haberle Chupado la sangre A Mac Bush Su voz Su voz se tornó Más estridente Estamos hablando De vampiros Ben Y todas las leyendas Dicen que solo Se les puede detener Con tres cosas La luz del sol Ciertos objetos sagrados O una estaca Clavada en el corazón Los demás No sé Puede que la Torah Sea capaz de acabar Con un vampiro judío Pero sospecho Que la evisceración Sería un buen Sustituto De la estaca Pero Dan y Gleek No fue eviscerado No fue embalsamado Podría ser Cálmate Lo instó Ben Si Suspiró Matt Si Lo siento ¿Tienes gente cerca Que pueda oírte? Si ¿Vendrás esta noche? Si Bien Bien Dijo Matt Con alivio Casi palpable ¿Entiendes la importancia De que a Mac Bush Se le haga Todo? Si Hay otro asunto Algo que se me acaba de ocurrir ¿Qué? Por teléfono no ¿Llegarás? ¿Antes de que anochezca? De acuerdo Ben titubeó un instante Antes de expresar En voz alta Lo que le rondaba Por la cabeza Puede que me traiga a Susan ¿Te refieres A que vas a contárselo? ¿No te parece buena idea? No lo sé La verdad es que Puede que sí sea buena idea Si a ti te parece bien Adelante Vale A lo mejor La traigo Y así entre los tres Podemos Comentar el tema De acuerdo Ben Siento haberme puesto histérico No te has puesto histérico Hasta luego Matt Hasta luego Adiós Ben colgó con aire pensativo De repente Sus temores Ya no le parecían Tan lejanos Ni obsoletos Habían pronunciado Habían pronunciado la palabra Que ambos habían evitado Incluso la noche anterior Vampiro Del vocablo alemán Vampire Que significa diablo Criatura de la noche Pálida como la luna Héroe serio cómico De mil películas De serie B De pésima fotografía Destinado a una vida Extinta durante la noche A lo largo Y ancho De Estados Unidos Personaje omnipresente En los cómics De los cincuenta Cuando Ben era niño Y ahora también De los setenta Momento en que había Regresado a su pueblo natal Vampiro Morador de gélidos Sepulcros de mármol Y criptas de tierra y piedra Perpetuador de su propia leyenda Aún frente a la ciencia fría Prosperando incluso En la era de la carrera espacial Los ordenadores Y los análisis de ADN Colándose en diez mil Dormitorios imaginarios Donde voluptuosas Adolescentes Yacen atenazadas Por las pesadillas Con los camisones Retorcidos en torno A los muslos de alabastro Vampiro Los ancianos Y Eva lo miraban Con fijeza Pero Ben apenas Se advirtió Que salían La palabra resonaba En su mente Como el eco De una campanada funeraria En el final original De Susan Dos El conde Barlow Cuyo nombre es Arlino En el manuscrito original Y Stryker Se encuentran A las afueras del pueblo Para comentar Las vicisitudes De los protagonistas De la novela Depke Road rodea Los pantanos Situados al sudoeste Del centro del pueblo Antes de serpentear Por entre una serie De promontorios Y barrancos repentinos Y profundos La orografía Era tan agreste Que ni siquiera Admitía la presencia De las omnipresentes caravanas Era allí Donde el incendio De 1951 Había ardido Con mayor ferocidad Y la vegetación Había renacido En marañas De pesadilla Que plagaban Los profundos Precipicios En patrones Demenciales Como el andar Tambaleante De un borracho Aquel paisaje Solo se extendía A lo largo De unos 8 kilómetros Pero son los 8 kilómetros Más salvajes De la región En aquel momento Con gran parte Del follaje Caído de los árboles Y los troncos Inclinados Teñidos por la luna El bosque Parecía un laberinto Tridimensional Diseñado por un loco Casi al punto De la medianoche Del viernes Un pacar negro Del 39 O del 40 Estaba aparcado En algún lugar De aquel tramo De carretera Con el motor Encendido Pero en punto muerto El gas de escape Formaba una columna Serpenteante En la oscuridad Una sombra alta Perteneciente a Straker Estaba de pie Con un pie Apoyado Sobre el estribo Del conductor Fumando uno De sus cigarrillos Turcos Algo se agitó En el aire Algo más oscuro Aunque los pinos Que formaban El telón de fondo De aquel paisaje Un cuervo grande O quizá un murciélago Su forma Pareció alargarse Y cambiar Por un instante Se antojó Sobrecogedoramente Insustancial Como si estuviera A punto De esfumarse Pero de repente Apareció una segunda Sombra junto a la primera Nuestro padre Ha sido benévolo Comentó Straker Que así sea Por siempre Repuso el otro Cuyo cabello Era ahora negro Y vigoroso Con apenas unos toques De plata En las sienes El señor Van Mears En el hospital Y el señor Tibitz En el calabozo El señor Pues se encargará De él más tarde ¿Berg ya no será Un estorbo? No No ha muerto Pero también está En el hospital Ha tenido un infarto Con eso basta Era el que más Sabía y posee Cierta capacidad Reflexiva Pero no es un fanático No Suspiró la figura Del cabello negro Con una leve carcajada No se parecía En absoluto A Bella Lugosini Y a Christopher Lee Nada de fanatismos El señorito Glick El señorito Glick Se está ocupando De sus asuntos Sin lugar a dudas Lo interrumpió El hombre oscuro Con otra carcajada ¿Ha llegado mi hora? Inquirió Straker Con humildad Casi Buen siervo Casi Nuestro padre es benévolo Repitió Straker Con un levísimo tono De resignación Que así sea por siempre Y en la oscuridad Parecieron fundirse En una sola sombra En el solar 3 Tenemos la escena En la que Doug Royce Visita a Rory Crocker Y aquella en la que El bebé MC Dougal Visita a su madre El camisón corto De Rory Crocker Se había encaramado Muslos arriba Dejando entrever En el punto de unión Una zona oscura Que llevaba menos De dos años allí Sus perfectos senos Adolescentes Subían y bajaban Mientras dormía Profundamente Los golpecitos En la ventana Tardaron largo rato En despertarla Aunque de hecho No llegó a despabilarse Del todo Fue en sueños Cuando vio la cabeza Extrañamente ladeada Y tras ella La espalda encorvada De Doug Royce Sintió sus ojos Relucientes Recorrer su cuerpo Llenándose De la realidad Nocturna De su vitalidad letárgica Tan honda Que ni aún En el sueño Más profundo Podía alcanzar La atisbo Alguno De la gélida muerte Los pechos De Rory Se apretaban Uno contra otro En curvas lechosas En el corpiño Del camisón Rory Rory Por favor Déjame entrar Un momento Déjame entrar Y ella Soñando todavía Con el chico Que la noche anterior Había aparcado el coche Y recorrido su cuerpo Con las manos Hasta que se sintió A punto de gritar Presa de placer Y dolor Tuvo la impresión De ver su rostro limpio Y su espalda erguida En lugar del rostro Y la espalda de Dud Y cuando abrió la ventana Y le tendió Los brazos dormidos La llama se apoderó De ella Cual aceite vertido En un fuego abierto Y los brazos De él la rodearon Y toda negativa Se disipó Convertida en imposible Los labios de Dud Hallaron la suave columna De su cuello Y por un instante Fugaz y tenebrosamente Mágico Rory Oyó el chasqueo Ávido de su lengua Contra la piel Lavándola Despejándola Para una penetración Desconocida E inesperada Los dientes de Dud Le rozaron el cuello Y se detuvieron Un instante Para clavarse Con fuerza En su carne La sacudió Un orgasmo fiero Ignoto Intenso Más allá De todo lo imaginable Y luego otro Y otro Y así sucesivamente A lo largo De pasadizos oscuros Hasta que toda Conciencia De su carne Quedó ahogada En un dulce Cántico verde Que ascendía Y ascendía Arrastrándola Hacia las tinieblas Insoportable En su dulce Repulsión En el sueño Su hijo Volvía a ella Yacía de nuevo En su propia cama Porque Roy La había llevado A casa La había llevado A casa Muy sedada Sentada En el rincón Más alejado Del asiento Delantero Del coche Con las manos Sobre el regazo Roy le preguntó Si le apetecía Comer algo Ella respondió Que no Gracias Su mirada opaca Recorrió sin ánimo El rincón comedor De la caravana Y la zona de estar Que se abría detrás Comprobó Que todo rastro Del bebé Había desaparecido El parque La cesta De los juguetes La muñeca De trapo La oruga De peluche La trona Donde había intentado Darle de comer Para devolverlo A la vida No Gracias Había repetido Quiero dormir Y en el sueño Randy arañaba La ventana Y ella corría A abrírsela Para dejarlo entrar Porque era de noche Hacía frío Y su bebé Estaba desnudo Abrió la ventana Y el bebé Se refugió En sus brazos Daba igual Como había conseguido Llegar hasta Aquella ventana Tan alta Porque esas cosas Carecen de importancia En los sueños El bebé Le mordisqueó El cuello Como un cachorrillo Y estaba frío Tan frío Pero vivo No como aquella mañana Tenía los ojos abiertos Y eran tan hermosos Que apenas podías Apartar la vista De ellos Y además Le habían salido Dientes nuevos Ven a la cama Pequeño Ven a quemar Ni te dé calor Cuando los arropó A ambos Una pesada dulzura De plenitud Se adueñó De ella Y de repente Todo volvía A ir bien Porque aquello Era real Y lo demás Había sido Un sueño Pero estás tan frío Dijo Mientras abrazaba A Randy Y el calor De su cuerpo No parecía Transmitirle Vitalidad alguna Sus dientes Rozándole el cuello ¿Tiene hambre Mi niño? ¿Quieres quemar Ni te dé de comer? Pero resultaba Demasiado difícil Levantarse Y era evidente Que su obligación Era alimentarlo Para que creciera Sano y fuerte A partir de ahora Sería una buena madre Menudo susto Se había llevado Se reclinó Contra la almohada Adormilada Y ofreció El pecho A su hijo En un último instante De miedo tardío De casi realidad Su mirada Se topó Con el espejo Situado sobre el tocador Y a la luz Tenue vio Su propio Rostro extasiado Los ojos relucientes De un amor tenebroso Rayano en el fanatismo Y sus brazos Sosteniendo Nada Lo buscó Con la mirada En la curva De su brazo Y allí lo encontró El cuerpo diminuto De su hijo Tumbado sobre El promontorio De sus senos La boca oprimida Contra su cuello Nunca volveré A pegarte Randy Se prometió A sí misma Antes de dormirse Nunca En el capítulo 12 Mark Mark y Susan Exploran la casa De los Marsten Y Traman Matar a Barlow Sin embargo En la novela publicada La casa sigue En un estado lamentable Cuando Susan Mira por la ventana En el manuscrito Original Ya se han efectuado Algunas reformas Que se detallan A continuación Susan aplicó El ojo A una rendija Del postigo Vaya Vaya Murmuró ¿Qué pasa? Inquirió El en tono Ansioso Pues ni de puntillas Era lo bastante alto Para alcanzar a mirar Susan intentó Explicarse Por supuesto Ninguno de los dos Sabía que Parker Larry Crackett Sintiéndose cada vez Más a merced Del poder del diablo Había actuado En función De las órdenes De Straker Órdenes que Especificaban Efectuar las entregas Y recogidas Al caer la noche Las facturas Y los albaranes Siempre eran correctos Hasta la última coma Y los pagos Se realizaban En efectivo Straker lo calculaba Todo con precisión Diabólica Incluyendo propinas Para los conductores Y repartidores Asimismo Resultaba difícil Encontrar conductores Crackett Se encontró Con la agobiante Tarea de tener Que buscar repartidores Cada vez más lejos Y ninguno de ellos Se avenía a hacer El trabajo Más de una vez Rawls No se le había reído En la cara No volvería A esa casa Del infierno Ni por un millón De pavos Aseguró Ni aunque me trajeras El millón A casa En una camioneta Búscate a otro Incluso el triunfo De ser dueño De la valiosa propiedad En el sur del estado Se había tornado Algo amargo Contemplar Los documentos Guardados En su caja fuerte No compensaba La expresión De los trabajadores Cuando iban a su oficina A recoger El dinero De Straker Parker Sabía que Algunos De los artículos Entregados Eran cuadros Ya que incluso Dentro de sus cajas Y envueltos En papel De embalar Marrón Las formas Resultaban Inconfundibles Sospechaba Que las otras cajas Algunas de ellas Recogidas En los muelles De Portland Algunas en el depósito Ferroviario De Gates Falls Contenían Contenían Muebles El viernes Por la tarde Los dos hombres A los que Parker Había contratado En Harlow No habían regresado Fue Straker Quien se presentó Conduciendo el furgón De mudanzas ¿Dónde están Esos dos tipos? Inquirió Parker Tengo su dinero Señaló Los sobres blancos Sellados Con un dedo Algo tembloroso Straker Siempre surtía Aquel efecto En él Maldita sea Por primera vez En su larga Y no siempre Diáfana Carrera profesional Parker Crockett Se sentía manipulado Y no le gustaba Un pelo Demasiado curiosos Replicó Straker Con su sempiterna Sonrisa predadora Como la esposa De Barbazul ¿Dónde están? Insistió Parker Consciente de que Temía que Straker Le dijera la verdad Les he pagado Aseguró Straker No se preocupe Puede quedarse esto Si quiere Añadió con indiferencia Cada sobre contenía 200 dólares Si la policía estatal O Jomo McCaslin Se presentan aquí Declaró Parker Quiero que sepa Que no pienso Ocultar nada Ha rebasado usted Los límites De nuestro acuerdo Straker echó La cabeza Hacia atrás Y lanzó Una de sus carcajadas Sombrías Y carentes de humor Es usted Un hombre valioso Señor Crackett Muy valioso No debe preocuparse Por las autoridades El humor fingido Se esfumó De su rostro Como un sueño Si de algo Tiene que preocuparse Es de su propia curiosidad No se comporte Como esos dos desgraciados Ni como la esposa De Barbasul En nuestro país Existe un dicho El que sabe poco Es un gorrión Y los gorriones Obedecen Y Parker Crackett Dejó de hacer preguntas Su hija Yacía enferma En la cama Y tampoco hizo Ninguna pregunta Al respecto Mirar entre las tablillas Polvorientas Y rotas De los postigos Era como mirar Por un objetivo De ciencia ficción Y ver una asuntosa Mansión victoriana Después de que la familia Se haya ido a Brighton A pasar el verano Las paredes Aparecían tapizadas De papel de seda Grueso color vino Se veían varios sillones De orejas Y un mullido sofá De terciopelo verde En la alcoba Situada junto al salón principal Vio un enorme escritorio De caoba Sobre él En un intrincado marco Había una reproducción Del cuadro estudioso Meditando De Rembrandt Porque sin duda Se trataba De una reproducción ¿No? Unas puertas Correderas medio abiertas Daban al vestíbulo Del que partía La escalera Y más allá A la cocina En la que la esposa De Joubert Marston Había hallado la muerte En las profundidades Marrones del pasillo Susan atisbo El tenue centelleo De una araña De cristal Susan se apartó De la ventana Y contuvo El impulso De restregarse Los ojos Aquella casa Era tan distinta De la casa De los Marston Que centraba Todos los rumores Del pueblo O las historias Que circulaban De boca horrorizada En boca horrorizada Alrededor de las hogueras De los excursionistas Que casi Resultaba obsceno Y por lo visto Todos los cambios Se habían realizado De forma invisible ¿Qué pasa? Susurró Mark ¿Es él? No Repuso ella La casa está La han reformado Farfulló Claro Espetó él Comprendiéndolo A la perfección A ellos Les gusta Tener todas Sus cosas ¿Por qué no? Tienen montones De dinero Y de oro Se impulsó Hacia arriba Con una flexión Muscular grácil Y de repente Recordó a Ben Hablándole De los encapuchados Que habían atacado A John Stimmies Te vamos a matar De todas formas Se dejó caer sigilosa Sobre la moqueta Espesa y mullida En el otro extremo De la estancia Un reloj de péndulo Con sus magníficas Filigranas Encerradas En una vitrina oblonga Marcaba el avance De los minutos El bruñido péndulo Proyectaba destellos De sol Contra la pared opuesta Junto a una De las butacas De orejas Se veía Una caja De cigarros Abierta Y a su lado Un libro De aspecto Antiguo Un cuadernado En piel de ternero Y con un punto Del libro De satén negro Colocado a una Cuarta parte Del final La lámpara De techo Era un artefacto De factura Muy intrincada Compuesto de centenares De prismas oblicuos En la estancia No había espejos Eh Susurró Marc Agitando las manos Por encima del alféizar Ayúdame a subir Susan asomó El cuerpo A la ventana Lo hació Por las axilas Y tiró de él Hasta que logró Aferrarse a la repisa Marc Pasó las piernas Sin dificultad Y aterrizó Sobre la moqueta Con un golpe Sordo Tras lo cual La casa Volvió a quedar Sumida en el silencio Durante unos instantes Se dedicaron A escuchar el silencio Fascinados Por su cualidad Ni siquiera Percibían El leve Y agudo Zumbido Que suele Oírse Cuando el silencio Es absoluto El sonido De la sinapsis En punto muerto Tan solo Percibían Una ausencia Total de sonido Y eso No podía ser Porque Susan volvió La cabeza Con brusquedad El reloj Se había detenido El péndulo Pendía Inmóvil La puerta Del sótano Estaba entornada Ahí es donde Tenemos que ir Señaló Marc Oh Balbució Susan La puerta Estaba abierta Apenas una rendija De modo Que no dejaba Pasar luz Alguna La lengua De oscuridad Daba la impresión De lamer la cocina Con avidez A la espera De que llegara La noche Para poder Engullirla Entera Aquella Angosta rendija De oscuridad Era espeluznante Sobrecogedora En sus mil Posibilidades Susan Permanecía Inmóvil E impotente Junto a Marc Finalmente Marc se adelantó Y abrió La puerta Susan Lo siguió Sin apenas Darse cuenta Los dedos De Marc Hallaron Un interruptor Lo accionó Varias veces No funciona Masculló Que sorpresa Marc Se llevó La mano Al bolsillo Trasero Y sacó Una vela Combada Gracienta Y algo Aplastada Por el trayecto Se volvió Hacia ella Mira Quizás sería mejor Que te quedaras Aquí arriba Y vigilaras Por si llega Straker Se obligó A ofrecerle No Te acompaño Aseguró Ella A ninguno De los dos Se les ocurrió Que había llegado El momento De volver De ir En busca De Ben Y quizá Incluso De Jem Y Corey Para regresar Con ellos A la casa Armados Con linternas Potentes Y rifles Habían rebasado La frontera De la realidad Habían doblado Aquel recodo Del que tanta gente Habla con ligereza En las fiestas Cuando las luces Están encendidas Y las sombras Se mantienen Prudentemente guardadas Bajo las mesas Y dentro de los armarios Mark encendió la vela Y ambos cruzaron El umbral El hueco De la escalera Era de piedra Mientras que los peldaños Eran viejos Y polvorientos La llama De la vela Danzaba Y tiritaba A causa Del fétido aire Que ascendía Desde las profundidades Del sótano De repente Susan oyó algo El leve arañazo De muchas patitas Diminutas Apretó los labios Con más fuerza Para sofocar El sonido Que pugnaba Por abrirse paso Entre ellos Y que tal vez Fuera un grito Ratas Constató Mark ¿Te dan miedo Las ratas? No Mintió ella Bajaron la escalera Susan contó Los peldaños Tres en total ¿No decían Que los antiguos Cadalsos ingleses Tenían tres escalones? Claro que esos Eran de subida No de bajada Ben había mencionado Psicosis ¿Cómo era Aquella frase Del libro No de la película? Te has cavado Tu propia tumba Y ahora Debes yacer en ella Solo que no era Una tumba Sino una cama O Poe Dios mío Había emparedado Al monstruo En la tumba O unos malhechores Sin nombre En una calle De Washington Te vamos a matar De todas formas Caminaron sobre La tierra apisonada Y Mark sostuvo La vela en alto El techo era tan bajo Que la cabeza De Susan Casi rozaba Las vigas Envueltas En telarañas A la luz De la vela Distinguían sombras Que se movían En la oscuridad Y de vez en cuando El centelleo rubí De un ojo Había una mesa Vieja cubierta Por un mantel De hule Y junto a ella Se veía una caja Abierta Con los flejes De aluminio rotos El olor A podredumbre Era penetrante Casi insoportable Saca el crucifijo Ordenó Mark Susan deslizó La mano En el interior De la blusa Y hació el crucifijo Con fuerza Encerrado en su puño Parecía la única fuente De calor En aquel mundo gélido Comenzó a sentirse Algo mejor Algo más tranquila Bajó la mirada Hacia el puño cerrado Y distinguió Un leve fulgor Que se filtraba Por entre sus dedos Brilla Musitó Sí No hay que preocuparse Por las ratas Vamos Por aquí Empezaron a avanzar En fila india Hacia la alargada Zona sur Del sótano Susan advirtió Que ante ellos Formaba un recodo En forma de L Y supo Que lo que andaban Buscando Hallaría su culminación A la vuelta De aquella esquina Desvió la mirada Y sintió Que la sangre Se le helaba En las venas Había ratas Por todas partes Millones de ellas En dos o tres capas Retorciéndose Unas sobre otras Con avidez Algunas eran Tan grandes Como gatos Sus ojos relucientes Los miraban Con fría insolencia Las alimañas Les habían dejado Un sendero Para pasar De unos 60 centímetros De anchura Que cerraban Tras ellos Como el mar rojo Se había cerrado A espaldas de Moisés Una de ellas Se apartó del pelotón Y mordisqueó El pie de Mark Sin detenerse A pensar Susan le mostró El crucifijo Con una exclamación Ahogada La rata Emitió una suerte De chirrido Y huyó Hacia la oscuridad Con una hebra Del elástico marrón Del calcetín de Mark Colgándole De la mandíbula Se detuvieron En el recodo Recuerda Advirtió Mark No le mires A los ojos Pase lo que pase De acuerdo Mark volvió A asirle la mano Tengo miedo Confesó No podría volver A hacer esto Jamás Es demasiado tarde Para echarse atrás ¿Verdad? Sí Creo que sí Entonces adelante Mark Haremos lo que Tengamos que hacer Declaró Susan Asombrada Por la serenidad De su voz Doblaron la esquina Y de repente Una ráfaga De aire Impregnado De olor A carroña Extinguió la vela Sumiéndolos En la masa Absoluta negrura Susan no pudo Contener un blito El frufru Y los chirridos De las ratas Le resonaban En los oídos Cada vez más cerca En su avidez Sostén el crucifijo En alto Exclamó Mark Susan obedeció El crucifijo Irradió Un fulgor sobrenatural Y mucho más intenso Que el de la vela Que ahora yacía A los pies de Mark Alumbraba Las paredes Del ladrillo Desmoronadizo Con una luminescencia Helada Que resultaba Reconfortante En extremo Las ratas Intensificaron Sus chillidos Y se dispersaron Mark miraba En derredor Con su propio Crucifijo En alto Por los clavos De Cristo Masculló Sin lugar a dudas Joubert Marston Debía de ser Contrabandista Se dijo Susan Se hallaban Junto a la entrada De lo que sin duda Antaño había sido Una bodega De nuevo poe Por el amor de Dios Montresor Abarrotada de toneles Cubiertos de polvo Y telarañas Con soportes Para botellas En forma de colmena A lo largo De las paredes En algunos De ellos Aún descansaban Botellas Magnum De varias Habían saltado Los corchos Y donde antes El Borgoña Aguardaba la llegada De algún paladar Exquisito Ahora moraban Las arañas Otras botellas Se habrían convertido En puro vinagre Mientras que otras Continuarían En excelente estado Esperando Esperando Susan Alzó la mirada La bodega Se abría A una suerte De tarima Subterránea Alfombrada A base De círculos De terciopelo Por todas partes Se veían Velas negras Apagadas De la pared Más alejada Pendía Boca abajo Un crucifijo Con los brazos Rotos Estatos obscenas Flanqueaban El podio principal Sobre el que Yacía un enorme Ataúd de roble Reforzado En cuya tapa Se veía Un escudo de armas Con un lobo En pleno galope Y una sola palabra Sarlinov Ahí lo tenían Pues Cierto Todo cierto Las palabras Resonaban Consternadas En las profundidades De su mente Transmitidas Por entre Una densa bruma Percibió Que se adueñaba De ella Una debilidad Abrumadora Y el crucifijo Le tembló En la mano Se sintió Presa De la indecisión Incapaz De moverse Habría sido Tanto más sencillo Tan liberador Quedarse ahí Esperando Esperar Hasta que el mundo Se transformara En su esfera nocturna Ahora Gritó Mark Ahora No Musitó ella Con un hilo de voz No puedo Déjame en paz El mundo Danzaba Ante sus ojos Como si lo viera Por entre Una niebla De calor intenso Las estatuas Que flanqueaban El ataúd Estatuas Que recordaban Vagamente A la sagrada Familia En posturas Impensables Parecían Retorcerse Ante ella Padre Padre Nuestro Que estás En los cielos Empezó A recitar Mark No No Mark Alargó El brazo Y la cabeza De Susan Cayó Hacia atrás Mientras Uno de sus ojos Lagrimeaba Presa De espasmos Esta sección Pertenece Al capítulo Sobre el padre Callahan Cuando conversa Con Mark Burke Esta escena Quedó eliminada De la versión Definitiva Pero posee Cierto interés Periférico No voy a negarlo Ahora no Declaró Callahan Pero quiero que entienda Mi postura Le presentaré Tres argumentos Y luego le preguntaré Si ha cambiado De opinión De acuerdo Si Muy bien Primero Durante la peste negra Que asoló Europa En la edad media La histeria colectiva En torno a los vampiros Era equiparable A la histeria colectiva En torno a los platillos Volantes De hace unos años En este país En muchos casos La gente observaba A los muertos inquietos Dando tumbos En los carros Que recorrían las calles Recogiendo a las víctimas De la peste Y en muchas ocasiones Algún viajero Que pasaba por un cementerio Veía una mano Surgir de la tierra Seguida de un rostro Cubierto de barro Y de mirada enloquecida Que el Hombre de a pie De la época Ignorante y temeroso Tomaba con cierta razón Por un no muerto En los países Del este de Europa Los campesinos Recién convertidos Al catolicismo Atosigaban a sus sacerdotes Y le suplicaban Que hicieran algo Respecto a los vampiros Que deambulaban Por el campo En su mayoría Los sacerdotes Nunca habían oído Hablar de semejante Fenómeno Pero se resistían A reconocerlo Por tanto Muchos de ellos Empezaron a bendecir El rito De la aniquilación De vampiros ¿Me sigue? Sí Bien Ahora imagínese Que es Joe Smith Un típico Campesino rumano Ha caído Ha caído víctima De la peste negra Y lleva dos semanas Unido en un delirio febril Por fin la fiebre Empieza a bajar Y se sumerge En un estado De inconsciencia reparadora En ese momento Un medicucho De pueblo analfabeto Lo declara muerto Tras sostener Un espejo Delante de su boca Durante cuatro segundos Y buscarle el pulso Aplicándole el oído Al estómago A un inconsciente Sus aterrados familiares Lo meten En un tosco ataúd Y lo llevan Al cementerio del pueblo Donde lo entierran En un hoyo poco profundo Más tarde Usted despierta Al mayor De todos los horrores Lo han enterrado vivo Quizás se pone a gritar Quizás sea capaz De arrancar Uno de los tablones Del ataúd Y sacar un brazo Por la tierra Aún suelta Para agitarlo Como un poceso Y entonces Acuden en su ayuda Oye las palas Y vuelve a ver La luz del día En lugar de aire enrarecido Aspira la brisa dulce Y fresca del señor Y de repente ¿Qué es esto? Un grupo de hombres Armados Con una estaca De fresma Alrededor de la cual Han anudado Lazos ceremoniales rojos Dos hombres Lo inmovilizan Mientras usted Chilla y suplica Un tercero Le apoya la estaca Contra el pecho Un cuarto Sostiene un mazo Listo para enviar Su alma sanguinaria De vuelta Junto al padre Satanás Y tras el grupo De hombres A quien ven sus ojos Moribundos Ni más ni menos Que al cura del pueblo Que recita el ritual Del exorcismo Mientras lo rocía Todo con agua bendita Fundido No es una escena Demasiado halagüeña ¿Verdad? No La iglesia se avergüenza Profundamente De todo el asunto Y lo ponen como ejemplo Cada vez que uno De sus miembros Muestra indicios De sacar conclusiones Precipitadas De estar a punto De proceder Sobre la base De 200 años De estudios En lugar de 500 En la escena En la que ven Mark Cody y Callahan Bajan al sótano De la casa De los Marsten Los recibe Una grabación De la voz De Barlow En lugar De la nota Manuscrita Que aparece En la versión Definitiva De la novela Cuando el sacerdote Abrió la puerta Mark sintió Que el olor A rancio Y apodredumbre Volvía a asaltarle Las fosas nasales Pero de un modo Distinto No tan intenso Menos Maléfico El sacerdote Empezó a bajar La escalera Su crucifijo No brillaba Tanto como Lo habían hecho Los suyos El día anterior Pese a ello Tuvo que echar Mano de toda Su fuerza De voluntad Para seguirlos Al sótano De los horrores Ginny había sacado Una linterna De la bolsa Y la encendió El asalumbró De nuevo La vieja mesa La monolítica Y polvorienta Estufa de carbón Con sus numerosos Tubos Que se antojaban Tentáculos La caja volcada Sin embargo No había rastro De marea Temblorosa De ratas No se percibía La sensación De acercarse A una fuerza Tenebrosa De poder Ilimitado Y odio Feroz Y por alguna razón Aquella sensación No asustó Más que cualquier Otra cosa Aunque habría Sido incapaz De explicar Por qué A la vuelta De la esquina Anunció Con una voz Que sonaba Muerta En el espacio Cerrado Kalahán Avanzó Con el crucifijo En alto Por fin El artefacto Empezó a brillar En el nombre Del padre Vociferó Al doblar El recodo De repente Enmudeció Y una risita Ensordecedora Y monstruosa Les hizo dar Un respingo Es él Es él Gritó Mark Es una grabación Replicó Kalahán Una cinta O algo parecido He notado Un cable Contra el pecho Hola Jóvenes amigos Tronó Una voz Suave Y burlona Cuanto me alegro De que hayan Decidido Hacerme Una visita Ben se adelantó Como una exhalación Haciendo caso Omiso Del escalofrío Que le producía Aquella voz De reptil Agitó Las manos En el aire Hasta topar Con algo Que parecía Una cuerda De piano Y la recibió En línea Diagonal A partir De la esquina Siempre Me gusta Tener compañía Siempre Ha sido Uno De mis Placeres Predilectos Prosiguió La voz Resonando hueca En las paredes Del oscuro Y nauseabundo Sótano Si hubieran Venido De noche Los habría Recibido En persona Pero como Sospechaba Que acudirían De día Me ha parecido Más conveniente No estar presente De nuevo La risita Retumbante Que helaba La sangre En las venas Su sonido Resultó familiar A Jem y Cody Que archivó El dato De niño Agazapado Delante De una voluminosa Radio Zenit En casa De su padre Había oído Una carcajada Muy parecida A brotar De las cuerdas Vocales De la sombra Ven encontró La grabadora Sobre un estante Alto a la izquierda De la entrada A la bodega Era una Boyensack Moderna Y la cuerda De piano Estaba sujeta Con firmeza Al botón De reproducción Les he dejado Una muestra De mi gratitud Continuó la voz Ahora en tono dulce Acariciador Alguien muy cercano Y querido Para ustedes Se encuentra En el lugar Que yo ocupaba Hasta ayer Está usted aquí Verdad Señor Mills Ben dio un respingo Y se quedó Mirando la grabadora Como si fuera Una serpiente Que acabara De morderlo No la necesito Espetó la voz Con indiferencia Sobrecogedora La he dejado allí Para que Como es la expresión Ah Si Para que Vayan calentando Motores Para el Acontecimiento Estrella Para abrir boca Por así decirlo A ver si les gusta El entrante Que precede Al plato Principal Apágalo Gritó Jimmy No Replicó Ben Puede que Diga algo Sobre Tengo algo Especial Que decir A uno De ustedes Siguió La voz Que ahora Había adquirido Un matiz Amenazador Al joven Petri Mark se puso nervioso Joven Petri De algún modo Desconocido Para mí Me ha despojado Usted Del más fiel E ingenioso De los siervos Que he conocido En toda mi existencia Una existencia Muy Muy larga Se lo aseguro ¿Cómo ha osado? Espetó la voz Ahora furiosa Se le acercó Sigiloso Por la espalda Y lo empujó Maldito me Que trefe cobarde ¿Cómo se ha atrevido? Sin darse cuenta Mark dejó Los dientes Al descubierto En una mueca Enfurecida Y apretó Los puños Disfrutaré Ocupándome De usted Prosiguió La voz En tono Cada vez Más alto Primero Sus padres Me parece Esta noche O mañana Por la noche O pasado mañana Por la noche Pero usted Ingresará En mi iglesia Como monaguillo Castratún No obtendré La sangre De su cuello Sino de su virilidad De sus testículos Lo enviaré A las tinieblas Más recónditas De mi oficio Descalzo ¿Eh? ¿Eh? La voz se quebró En una carcajada Pero aún a los oídos Del padre Kalahan Paralizado De estupefacción Y terror La risa sonaba Falsa Metálica E insegura Menudo sobresalto Se habría llevado El domingo Por la noche Al despertar Y ver que le habían Arrancado el brazo Derecho ¿Padre Kalahan? Preguntó la voz En tono burlón Y el sacerdote Dio un respingo Como ven apenas Unos minutos antes ¿Está usted ahí? Pardoné moi No le veo ¿Le han convencido Para que los acompañe? Es posible Lo he estado observando Con detenimiento Desde mi llegada A Monson Como un buen jugador De ajedrez Observa la estrategia De su oponente La iglesia católica De modo que jamás Subestimo Así pues ¿Cómo le veo? Tal vez mejor De lo que usted Se ve a sí mismo Más valiente ¿Cuál es la palabra Que emplean? Coraje No En español Se dice Machismo Mucho hombre Es más que coraje Raciocinio Sangre fría En combinación Con la magia blanca Es algo muy poderoso Los demás Va Los desprecio Cuando esté preparado Iré a por cada uno De ellos Y los quebraré Solo le temo A usted En conjunción Con su iglesia ¿Cómo es posible Que sienta miedo? Eso también Es machismo Usted también Siente miedo A pesar de que Solo escucha Mi voz encerrada En una caja ¿Verdad? Sí Pensó Calajan Sí Sí Conozco el miedo Hasta el punto De que se me antoja El primer miedo Que siento en mi vida Es de sabios Temer al adversario Lo consoló La voz incorpórea Así es como Vivimos en el mundo Pero aún así Les venceré Añadió la voz Casi como Quien no quiere la cosa ¿Cómo? Se preguntará ¿Acaso no llevo El símbolo del blanco? ¿Acaso no puedo Desenvolverme De día Tanto como de noche? ¿Acaso no existen Amuletos y pósimas Tanto cristianas Como paganas De las que me ha informado Mi buen amigo Matthew Burke? Sí 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 Pero he vivido Más tiempo Que usted Y soy astuto No soy la serpiente Sino el padre De todas las serpientes Sin embargo Afirma Que con eso No basta Y es cierto Y es cierto En última instancia Es su maldita fe La que acabará Con usted Es débil Blanda Está podrida Ya no constituye Una defensa Contra los males De su mundo Si es que Alguna vez Lo fue Usted Acólito Y guardián De la llama Duda del valor De la llama Que custodia Predica el amor Pero el amor No existe Escupo sobre el amor Gritó las últimas palabras En un paroxismo repentino Fraguado de locura El amor El talismán del blanco ¿Qué es? Palabras y roce de carne Y copulación clandestina Lo demás es mera presunción Ha fracasado Y aquella voz Potente como un órgano de catedral Adquirió un matiz triunfal Que resultaba imposible discernir Como verdadero o fingido Siempre asume que el bien Es más poderoso que el mal Pero no es así El bien Querido padre Kalajan Requiere un acto de fe Mientras que el mal Tan solo requiere espera y paciencia Campa por sus respetos Omnipresente como el viento Usted lo sabe Pero desconoce el bien Y cuando llegue el momento Será jaque al rey Y el negro vencerá La voz se elevó en un grito Que lo sobresaltó a todos Y acto seguido enmudeció La cinta siguió girando vacía Durante unos instantes Al cabo de los cuales sonó otra voz La de Susan Su acento claro y limpio Era el mismo Inclusive el leve deje de men En las cerres algo arrastradas Pero aún así era una parodia Una mera cáscara vacía La imitación precaria De una muñeca Que hablara con la voz de Susan Ven a mí Ven Deja que te folle Espera hasta que anochezca Y te follaré Follar 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 Al padre Calajan también Quiere que lo folle Padre Deje que le meta la mano Bajo la sotana negra Y empiece a Ven arrancó el aparato Del estante Apenas consciente De que estaba gritando En el interior de la grabadora Algo emitió un chasquido Y la voz descendió Hasta convertirse En un bajo grotesco Pero Ben no se detuvo No podía detenerse Le propinó un puntapié Y una de las bobinas Salió disparada Soltando cinta Ben la persiguió Le dio otra patada Volvió a perseguirla Le dio una tercera patada Unas manos se apoyaron En sus hombros Y los arandearon Basta Ben Basta Basta Al alzar la mirada Vio el rostro de Ginny A escasa distancia Del suyo Estaba contraído En una mueca ¿Lloraba? Lo siento Musitó con una voz opaca Que se le antojó Muy lejana Lo siento Miró a su alrededor Mark Con los puños aún cerrados Y la boca apretada En un ángulo extraño Como si acabara de morder Algo podrido Ginny Con el rostro aniñado Bañado en sudor y lágrimas El padre Donald Callaghan Con el semblante pálido Y contraído En un rictus atormentado Y todos ellos Lo miraban con fijeza Más tarde Cuando Barlow acorrala A Callehan En la cocina de los Petri La novela publicada Da un giro distinto Mientras que el original Dice lo siguiente El fulgor del crucifijo Se apagaba Se lo quedó mirando Con los ojos Cada vez más abiertos El terror Le atenazó el estómago Como un amasijo De hierros candentes Irguió la cabeza Con ademán brusco Y miró a Sarlino Que avanzaba Hacia él Con una sonrisa radiante Casi voluptuosa No se acerque Masculló Callaghan Con voz ronca Al tiempo que retrocedía Un paso Se lo ordeno En el nombre de Dios Sarlino Lanzó una carcajada burlona El brillo del crucifijo Había quedado reducido A una lucecilla Tenue en forma de cruz Las sombras Se habían adueñado Una vez más Del semblante del vampiro Distorsionando Sus facciones En extrañas líneas Y triángulos Bajo los pómulos Prominentes Callaghan Retrocedió Otro paso Y sus nalgas Chocaron Contra la mesa De la cocina Colocada Contra la pared No tiene a dónde ir Musitó Sarlino En tono compungido Si bien en sus ojos Oscuros Se reflejaba Un regocijo infernal Es triste ver Flaquear La fe de un hombre En fin El crucifijo Tembló en su mano Y su luz Se extinguió Por completo Ahora no era más Que un trozo De yeso Que su madre Había comprado En una tienda De recuerdos De Dublin Con toda probabilidad A un precio Astronómico El poder Que había conferido A su brazo Suficiente por lo visto Para derribar paredes Y quebrar piedras Se había disipado Los músculos Recordaban La vibración De aquella fuerza Pero eran Incapaces De reproducirla La voz De Sarlino Surgió De la oscuridad Callaghan Desvió la mirada Con frenesiva Al tío En un intento De determinar Su posición Pero no lo logró Sarlino Estaba jugando Con él Al gato Y al ratón Oirá el latido De mi corazón Se preguntó Callaghan ¿Como un conejo Atrapado en una trampa? Ruego a Dios Que no Es el mal De los americanos Comentó la voz De Sarlino Desde otro lugar Creen en el dentífrico En aerosoles Para las axilas En píldoras milagrosas Pero no creen En los poderes Son ricos En oscuridad Como un cerdo Cebado A base de basura Gordo Hinchado Listo Para el sangrado Dios Pensó Callaghan Te ruego Te imploro Que me saques De esta No por mí Sino por Por Pero sus pensamientos Carecían de intensidad De aquel poder de transmisión Que percibía de joven Incapaces de traspasar Las paredes De su cráneo Algo chocó Contra el suelo El crucifijo Ah Lo ha dejado caer Constató Sarlino Ahora desde un lugar Situado mucho más A la derecha De lo que Callaghan esperaba Casi a su espalda De hecho Pero no importa Ha olvidado La doctrina De su iglesia ¿No es así? El crucifijo O la bandera O el pan y el vino Y otras cosas Tan solo símbolos Sin fe La cruz No es más que un pedazo De madera La bandera Un simple trapo El pan Trigo horneado El vino Uva agria ¿No es verdad? Si lo hubiera dejado caer antes Creo que me habría vencido Una noche más De hecho Sospecho que así habría sido Lo esperaba Hacía tiempo que no me topaba Con un adversario digno Otro silencio horripilante Callaghan No percibía sonido Ni movimiento alguno El vampiro Era más sigiloso Que un gato Al acecho de su presa De repente Empezó a deslizar Las manos Atienta Sobre la superficie De la mesa Intentando recordar Donde estaba El cuchillo Que la señora Petri Había utilizado Para cortar Los bocadillos Recordó Las palabras De Matt Hay cosas peores Que la muerte Las yemas De sus dedos Leyeron las migas De pan Como si se tratara De Braille Se deslizaron Sobre un plato Rosaron el borde De una taza De café ¿Dónde estaba? Por el amor De Dios Y justo cuando Lo encontró Y sus dedos Se cerraron En torno Al mango De madera Sarlino Habló de nuevo Esta vez Muy cerca De él Pero ya basta De palabrería Dijo Con auténtica Tristeza Basta de Por Dios Vociferó Kalehan Al tiempo Que blandía El cuchillo En un amplio Arco Una luz Segadora Manó De la hoja Del cuchillo Las palabras De Sarlino Se trocaron En un grito Entrecortado Y por un instante Kalehan Vio la refulgente Hoja del cuchillo Reflejada En sus ojos Tenebrosos El cuchillo Le rozó La frente Y de la herida Empezó a brotar Un reguero De sangre Es demasiado Tarde Chamán Si se o Sarlino Pagarás Mil veces Por tu fe Mancillada Y por atreverte A atacarme Y sin detenerse A pensar Él Que era un hombre De pensamiento Kalehan Se clavó El cuchillo En el pecho Sin sentir El corte Consciente De la furia Impotente Que se pintaba En la mirada De la criatura Que no osó Acercarse A él Sacó La hoja Y se la hundió Una vez más En la carne Con las escasas Fuerzas Que le quedaban Cuando la conciencia Empezaba a abandonarlo Comprendió Que su fe Al menos Parte de ella Había regresado Y que tal vez Se había privado Del triunfo En ese intento Instintivo Por salvar su alma Del infierno De los no muertos Y que quizá Ese acto Constituía La negación Más grave Posible De la fe Entonces Todo pensamiento Se apagó Calahan Cayó Sobre el mango Del cuchillo Cerró los ojos Y se dejó marchar En busca De los dioses Esta escena Tiene lugar Cuando Ginny Y Ben Regresan A Monson A medida Que se acercaban A Monson Una nube Casi palpable Se formó Sobre sus cabezas Como las que se formaban Sobre las cabezas De Juanito Yorgito Y Jaimito En los viejos Libros del pato Donald Cuando se enfadaban Cuando Ginny Tomó la salida Junto a la enorme Señal verde Reflectante Que indicaba Carretera 12 Monson Cumberland Condado De Cumberland Ben recordó Que él y Susan Habían tomado El mismo camino Al regresar A casa Después de su Primera cita Susan había querido Ir a ver una película Con persecuciones De coches Y Ben le había Hablado de la experiencia Infantil Que había dado Origen al libro Un libro Que ahora Se le antojaba Muy lejano Ha empeorado Observó Ginny Con el rostro pálido Asustado Y furioso A un tiempo Joder Si casi se huele Y era cierto Aunque era Un olor mental Más que físico Una suerte De baharada Extrasensorial De cementerio La carretera 12 Aparecía Casi desierta A las afueras Del pueblo Se cruzaron Con el camión De la leche De Wenthorrenton Que los saludó Con expresión Perpleja Aturdida También se cruzaron Con algunos coches Que iban a toda velocidad En sentido contrario Sin lugar a dudas Gentes de paso Las casas Del primer tramo De Monsanabano Ofrecían un aspecto Cerrado y abandonado Mira allí En los semblantes De ambos ancianos En la puerta De la funeraria Foreman Aún se veía El rótulo De cerrado La ferretería También estaba cerrada Pero en cambio El restaurante Estaba abierto Y cuando pasaron Por delante Ben divisó A Paul De Kahn De Kahn De Kahn fería a Monson un aspecto sombrío y enigmático. Han hecho de las suyas, sin lugar a dudas, comentó Ben. Más tarde entran en casa de los Petrie y encuentran los restos de Kalahan. Dios mío de mi vida, susurró Jimmy con los brazos convertidos en gelatina. Los murciélagos sobrevolaban el suelo como ratas hinchadas. Ben se limitó a contemplar la escena, paralizado. Los cadáveres del señor y la señora Petrie yacían donde habían caído y permanecían intactos. Sarlinov había descargado toda su ira en Kalahan, que lo había marcado y engañado en el preciso instante de la victoria. Su cuerpo decapitado estaba clavado a la puerta del comedor en una parodia espeluznante de la crucifixión. Ben cerró los ojos e intentó tragar saliva, pero no encontró nada que tragar. Sentía la boca como cristal. Imagínate qué es un pedazo de carne en la carnicería, se obligó a pensar, presa de las náuseas. Imagínate qué es. Dejó caer los brazos y corrió hacia el fregadero. Al poco oyó la voz ahogada de Jimmy como si estuviera muy lejos. ¿Qué clase de hombre es? Ben apoyó los brazos temblorosos en el fregadero para incorporarse y abrió el grifo. No es un hombre, se oyó decir como si su voz procediera de otra galaxia. La verdad de aquellas palabras los azotó por fin con un peso inmenso, inabarcable, como el de una puerta gigantesca al cerrarse. Cuando Jimmy y Mark empiezan a ocuparse de los vampiros, no se limitan a arrastrar a Ramecdougall a la luz del sol, tal como muestra esta sección. El coche de Ramecdougall estaba aparcado en la parcela de la caravana instalada en Band Road y verlo allí un día entre semana indujo a Jimmy a temérselo peor. Él y Mark se expusieron a la lluvia sin mediar palabra. Jimmy cogió su maletín negro y Mark sacó del maletero varias estacas recién afiladas y un martillo con una cabeza de un kilo. Jimmy subió la destartalada escalinata y llamó al timbre. No funcionaba, de modo que llamó a la puerta con los nudillos. Los golpes no obtuvieron respuesta, ni en la caravana de los MC Dougall ni en la vecina, situada a unos 20 metros de distancia, pese a que ante ella también se veía un coche aparcado. Jimmy intentó abrir la puerta externa, pero estaba cerrada con llave. Dame el martillo, ordenó a Mark. Mark se lo alargó y Jimmy rompió el vidrio a la derecha del picaporte en dos golpes contundentes. Introdujo la mano y descorrió el cerrojo. La puerta interior no estaba cerrada con llave. Entraron. Reconocieron el olor al instante, no cabía la menor duda. Jimmy sintió que las fosas nasales se le contraían en un intento de mantenerlo alejado, pero fue en balde. El hedor no era tan intenso como en el sótano de la casa de los Marsten, pero, en esencia, resultaba igual de ofensivo. Olor a podredumbre, a muerte. Un olor húmedo, nauseabundo. De repente, Jimmy recordó la época en que, de pequeños, él y sus amigos salían en bici durante las vacaciones de Pascua para recoger las botellas de cerveza y refrescos retornables que el de cielo había desenterrado. En una de ellas, una botella de naranjada, vio un diminuto ratón de campo descompuesto que, tal vez atraído por la dulzura de la bebida, había entrado en la botella para luego no poder salir y quedar atrapado. Al percibir su olor, Jimmy giró en redondo y vomitó. El olor que percibía ahora se parecía mucho a aquel, un hedor entre dulce, agrio y fermentado. Sintió que le subía una arcada. Están aquí, constató Mark. Registraron el lugar metódicamente. La cocina, el rincón comedor, el salón, los dormitorios. Fueron abriendo todos los armarios y a Jimmy le pareció haber dado con algo en el armario del dormitorio principal, pero no era más que un montón de ropa sucia. ¿No hay sótano? Inquirió Mark. No, pero puede que haya algún tipo de trastero. Rodearon la caravana y encontraron la trampilla que se abría hacia los rudimentarios cimientos. Estaba asegurada con un candado que Jimmy destrozó con cinco martillazos. Al abrir la puerta, el hedor lo azotó con fuerza casi física. Están aquí, repitió Mark. Jimmy escudriñó la penumbra y distinguió tres pares de pies, como cadáveres alineados en un campo de batalla. Uno de ellos llevaba botas, otro peucos, y el tercero, un par de pies diminutos, nada. Escena familiar, pensó Mark, al borde del abismo. ¿Dónde estás, Norman Rockwell? Lo embargó una oleada de irrealidad. El bebé se dijo. ¿Cómo voy a hacerle esto a un bebé? Matt lo haría. Pero yo no soy Matt. Soy médico. Mi misión es curar, no. Así los curarás. Les devolverá sus almas para que puedan abandonar el espeluznante lugar en que se encuentran. Yo soy más menudo, dijo Mark. Entraré yo. Se puso de rodillas y se coló con dificultad por la trampilla. Primero él, pequeño, se oyó decir Jimmy. Acabemos primero con eso. Mark hació a Randy McDougall por los tobillos y tiró de él. Estaba desnudo y sucio, con el cuerpo diminuto surcado de arañazos y las rodillas laceradas hasta lo indecible. A saber por dónde lo habría inducido a gatear la fiebre que se había adueñado de su ser. En cuanto la luz solar lo tocó, abrió los ojos y empezó a retorcerse. Mark tiró de él con fuerza para sacarlo del todo y luego se apartó con el rostro convertido en una máscara de repugnancia y resolución vengativa. El bebé se retorció sobre las hojas caídas, como un pez enganchado en el anzuelo y sacado a la orilla. De su garganta brotaba una suerte de maullidos a medida que el sol quemaba su cuerpo. En el interior del hueco, su madre se movió y emitió un gemido inarticulado. Sus pies y manos se agitaban convulsos como si una corriente eléctrica lo sacudiera. Randy profirió un grito, dejando al descubierto unos dientes de leche que de repente se habían transformado en colmillos de cachorro lo bastante afilados para arrancar la piel. Sujétalo, ordenó Jimmy a Mark. Mark titubeó un instante. La idea de tocar la cosa que acababan de sacar de las tinieblas le infundía un horror que se reflejaba a las claras en su rostro. Por fin cayó de rodillas y le inmovilizó los brazos. Jimmy llevaba el estetoscopio, que ahora se ajustó a los vidos para aplicarlo al pecho agitado. La cabecita de Randy se sacudía de un lado a otro, cortando el aire. Sus párpados temblaban, dejando al descubierto el blanco de los ojos. No había latido. En el nombre de Dios, recitó Jimmy antes de bajar la estaca en una curva contundente y certera. Todo fue muy rápido, el cuerpo se arqueó, los ojos se abrieron del todo, y acto seguido todo él se relajó entero y quedó inmóvil. Ante ellos tan solo quedaba un bebé muerto, un bebé que llevaba muerto y sin embalsamar una semana. El cadáver empezó a hincharse ante sus ojos, y de pronto brotó de su boca un eructo nauseabundo que los impulsó a apartarse. Al poco, las mejillas se hundieron, al igual que los ojos. Mark profirió una exclamación horrorizada y se alejó, pero Jimmy se sentía reconfortado. No era la primera vez que presenciaba aquello. Era el proceso normal, aunque en este caso acelerado, de la descomposición, la naturaleza reclamando sus componentes. El cierre del círculo. En su fuero interno, algo se relajó y fue capaz de creer que, aun cuando no estuvieran haciendo la obra de Dios, si estaban haciéndola de la naturaleza, ¿estás bien? Preguntó a Mark. ¿Puede seguir? Sí, asintió Mark al tiempo que se volvía hacia Jimmy con expresión horrorizada. No es como en las películas, ¿verdad? No. Bajó la mirada hacia el diminuto cadáver. El proceso se había completado. La sangre que había brotado alrededor de la estaca se había coagulado antes de quedar reducida a polvo. La herida de entrada parecía fruncida y vieja. Cuando tocó la estaca advirtió que se movía con facilidad, carente de la resistencia que habría encontrado en el mango de un cuchillo clavado en un cadáver reciente. Los tejidos se habían relajado como elásticos viejos. Pobre niño, suspiró mientras se volvía hacia Mark. No es un espectáculo agradable, pero así es como debe estar. Así es como debe ser, Mark asintió, lo sé. Solo es que cuesta asumirlo de entrada. Se volvió hacia los otros dos seres tumbados en su patética tumba de pacotilla. ¿Cómo nos las apañaremos con ellos? Si se resisten, no podré sujetarlos. Yo sí, si tú te encargas de la estaca. ¿Te ves capaz? Sí, Jimmy entró en el agujero, conteniendo el aliento para combatir el hedor, y sacó a Sandy McDougall. Mark empleó el martillo con ademán certero y misericordioso. Roy McDougall le planteó más dificultades. En vida había sido un hombre fuerte, en la flor de la vida, y forcejeaba y se debatía como un caballo enloquecido. Los amagos predadores de sus dientes resultaban aterradores, pues un solo mordisco en la muñeca podía arrancar la mano de cuajo. Mark hizo dos tentativas vanas, rozándole una vez el hombro y otra vez la caja torácica sin llegar a clavar la estaca. Ambos cortes provocaron hemorragia, y los gritos de Roy adquirieron una sobrecogedora cualidad de sirena antiniebla que a punto estuvo de acabar con Jimmy. Presa del pánico y la desesperación, Jimmy se arrojó sobre el vientre y los muslos de Roy McDougall, ahora, deprisa. Vociferó. Mark bajó la estaca y la clavó en la carne de un solo martillazo contundente. Por un instante, el forcejeo de MC Dougall se intensificó hasta el punto de que Jimmy salió despedido como una muñeca de trapo, luego tembló de pies a cabeza y por fin quedó inmóvil. Una de sus manos se cerró con fuerza en torno a un puñado de hojas, y ambos hombres la observaron fascinados hasta que se relajó. Bajémoslos otra vez al hoyo, propuso Jimmy. No deberíamos llevarlos al río. Les dejaremos las estacas clavadas. Creo que con eso bastará. No son más que no muertos, y les hemos destruido el corazón. Si nos entretenemos mucho, no acabaremos nunca. Así pues, los arrastraron de nuevo al hueco, y Jimmy deslizó una rama por el aro del cerrojo roto para mantenerlo cerrado. Se quedaron un instante bajo la lluvia, empapados y ensangrentados. En algún momento tendremos que deshacernos de los cadáveres, comentó Jimmy. No tengo intención de acabar en la cárcel por esto si puedo evitarlo. ¿La caravana vecina? Preguntó Mark. Sí, sería el primer sitio que atacarían los MC Dougall. Cruzaron la esplanada, y esta vez percibieron el hedor inconfundible mucho antes de llegar a la caravana. Ni siquiera la lluvia implacable de otoño lograba ocultarlo. El nombre escrito bajo el timbre era Adams. Jimmy asintió. Sí, el marido se llamaba David Adams y trabajaba en el departamento de accesorios para automóvil del Grands de Gats Falls. Lo había tratado un par de años antes por un quiste o algo parecido. Ahí sí funcionaba el timbre, pero no obtuvieron respuesta. Encontraron a la señora Adams en la cama, pálida y quieta, y acabaron con ella. Las sábanas blancas quedaron empapadas. Los dos hijos estaban juntos en un dormitorio, ambos en pijama. Jimmy les aplicó el estetoscopio y no encontró pulso en ninguno de los dos. Las estacas hicieron su trabajo, y a esas alturas ya se le antojaba casi igual que utilizar un bisturí o una sierra de hueso. Incluso el horror tenía sus límites. Mark encontró a David Adams en el almacén inacabado que había sobre el pequeño garaje. Llevaba un pulcro mono de mecánico, y de las comisuras de la boca le bajaban sendos regueros de sangre seca. Tal vez sangre de sus hijos. Subámoslos a todos aquí, sugirió Jimmy. Tras comprobar que no pasaban coches por la carretera, transportaron cada uno de los cadáveres envueltos en sábanas hasta el almacén. Cuando el ayuntamiento hizo sonar el silbato que marcaba el mediodía, ambos dieron un respingo y se miraron algo avergonzados. Acto seguido, Mark bajó la vista hacia sus manos ensangrentadas. —¿Podemos ducharnos? —preguntó a Jimmy, asqueado. —Me siento, ya sabes, sí —asintió Jimmy. —De todos modos, quiero llamar a Ben. —Nos —de pronto chasqueó los dedos. —El teléfono de tu casa no funciona. —Dios mío, ¿por qué no pensé en eso? —En cuanto nos hayamos aseado, tenemos que volver. Entraron en la caravana. —Ginny se sentó en una de las sillas del salón y cerró los ojos. Al poco oyó que Mark abría el grifo de la ducha, con los ojos cerrados visualizó a Randy McDougall retorciéndose sobre las hojas mojadas, vio el arco de la estaca, vio su abdomen hincharse por los gases. Abrió los ojos. Aquella caravana se hallaba en mejor estado que la de los MC Dougal, más limpia y ordenada. No había llegado a conocer a la señora Adams, pero por lo visto cuidaba de su hogar con orgullo. Había una pila ordenada de juguetes de los niños muertos en una suerte de cubículo, una estancia que a buen seguro recibía el nombre de «lavadero» en el folleto original de la caravana. Pobres niños, esperaba que hubieran disfrutado de sus juguetes cuando los días aún eran radiantes y soleados, antes de llegar a su última morada, el espacio diminuto de un almacén sin acabar. Había un triciclo, varios camiones voluminosos, una gasolinera de juguete, uno de esos vehículos oruga con ruedas, sin duda se habrían peleado a gusto por él, un billar en miniatura, tiza azul. Tres lámparas con pantalla en línea. Hombres caminando en torno a la mesa verde bajo las luces casi cegadoras, jugando por turnos, limpiándose los restos de tiza azul de las yemas de los dedos, eso es. Gritó de repente, hirguiéndose en la silla, Mark acudió corriendo, a medio desvestir, para ver qué sucedía. En esta sección, Ginny entra en el sótano de Eva para confirmar que Barlow se oculta allí. En la novela, abre la puerta del sótano y baja, momento en que, como dice la novela publicada, empezaron los gritos. En el manuscrito original, esta parte es idéntica, pero la razón por la que empiezan los gritos es distinta por completo, Ginny se dijo que sólo llegaría hasta el pie de la escalera. Podía utilizar el encendedor y comprobar si la mesa de billar seguía allí. Bajó despacio, aferrado a la barandilla y respirando por la boca para combatir el hedor. Una vez abajo encendió el sipo, y a la luz de su llama vio la mesa de billar. Y vio las ratas. El sótano era un hervidero de ratas. Cada centímetro del suelo y las estanterías aparecía atestado de ellas. Habían tirado al suelo hileras enteras de las conservas que Eva había preparado con tanto cariño, y los frascos se habían hecho añicos, desparramando comida por todas partes. Las ratas no estaban comiendo, lo esperaban a él o a alguien. Los guardianes diurnos de Sarlinov y a la luz del encendedor lo atacaron, oleada tras oleada. Ginny gritó para avisar a Mark y se dio la vuelta para volver a subir la escalera. Media docena de enormes ratas de alcantarilla que acechaban en el estante de herramientas situados sobre la escalera se abalanzaron sobre su rostro, mordiendo e intentando clavarle las garras. Ginny dejó caer el encendedor y profirió otro grito, aunque esta vez no de apertencia, sino de miedo y dolor. Las ratas se arrastraban sobre sus zapatos y le subían por las piernas en dirección a la cintura, clavándole las pezuñas y los dientes afilados a través de la tela de los pantalones. Ginny logró subir dos peldaños mientras daba manotazos para librarse de ellas. Una de las alimañas se le coló por el cabello y se asomó a su frente para mirarlo a los ojos. Agitó la nariz y sus dientes de roedor centellaron cuando le atacó los ojos. Ginny experimentó una oleada punzante de dolor. Golpeó a la rata y en ese instante su pie derecho resbaló por el hueco entre dos de los peldaños abiertos. Cayó hacia adelante, firmando así su sentencia de muerte. Otra espada de dolor cuando su pie se torció y acto seguido se rompió. Se acabó, pensó. Pero morir así. Dios mío. Corre, Mark. Chilló. Ve a buscar a Ben. Vea, una rata se le metió en la boca, las patas traseras arañándole el mentón. Ginny la mordió con fuerza y la rata emitió un chillido mientras se retorcía. El sabor fétido del animal le llenó la boca. Ginny se deshizo de ella, se libró de unas cuantas más amordiscos y empezó a subir la escalera a rastras. Al acercarse a la puerta, Mark vio algo subiendo la escalera a gatas. Era una cosa marrón llena de patas, ojos y colas. De repente vio algo que le pareció un pedazo de la camisa de Ginny. Bajó dos escalones y alargó la mano. Al instante, una rata saltó sobre ella y le subió por el brazo como una exhalación, con los ojillos negros entelleantes de furia. Mark la apartó de un manotazo. La cosa marrón se incorporó a duras penas. Mark lanzó un grito y se llevó las manos a las sienes. El rostro de James Corey se desintegraba delante de sus narices. Una de sus cuencas oculares aparecía negra y carente de luz y tenía una rata despatarrada sobre la mejilla izquierda, mordiscándole la oreja. Las alimañas le entraban y salían de la camisa y dos ríos pardos ascendían por la escalera hacia Mark. No tardarían nada en llegar hasta él, vea por Ben. Gritó la cosa marrón que había sido el Dr. Yemi Corey. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve! La cosa se tambaleó, extendió los brazos y cayó hacia atrás con un último grito de desesperación. Las ratas que se disponían a atacar a Mark se detuvieron, se giraron y miraron hacia abajo sentadas sobre las patas traseras, como si aplaudieran la escena. Mark titubeó un instante, incapaz de desviar la mirada. La cosa que había caído escalera abajo se retorció, gritó, intentó incorporarse una vez más, cayó de nuevo y por fin enmudeció. Mark oyó el sonido de la tela al desgarrarse. Las ratas reanudaron el ascenso hacia él, innumerables cuerpos rollizos y sobrecogedoramente bien alimentados. Ya no eran ratas de alcantarilla, sino ratas de cementerio. Cuando la primera llegó junto a él, Mark le propinó un puntapié en la cabeza que la hizo salir despedida. Acto seguido se volvió, subió los dos escalones que había bajado desde la cocina y cerró la puerta con firmeza. En esta escena, Ben y Mark tienen que ahuyentar a las ratas antes de ir en pos de barlow, para ello recurren a rociadores y viales de agua bendita. Caminaron despacio bajo la lluvia siseante hasta el porche. La escalinata era una alfombra de ratas que chillaban y correteaban sobre los tablones de madera. Una hilera de ellas se había pertrechado sobre la barandilla roja cual espectadores de una carrera. Marchaos en el nombre de Dios, dijo Ben en tono normal al tiempo que accionaba el rociador. Una ráfaga finísima, apenas visible a causa de la lluvia, flotó hacia las ratas agolpadas en la escalinata. El efecto fue inmediato y escalofriante. Las ratas chillaron con más fuerza, se retorcieron y emprendieron la huida hacia arriba, algunas de ellas mordiéndose los flancos como si hubieran sufrido el ataque repentino de un ejército de pulgas. Funciona, constató Ben. Ve a buscar una estaca y el martillo. Mark volvió corriendo al coche. Ben empezó a subir la escalinata del porche. Accionó el rociador dos veces más, y todas las ratas rompieron filas y huyeron despavoridas. Algunas saltaron por encima de la barandilla y desaparecieron, pero la mayoría entraron de nuevo en la casa. Mark subió a la carrera hasta llegar junto a Ben. Se había desabrochado la camisa para guardarse la estaca y el martillo contra la piel. Estaba muy pálido, pero en sus mejillas se veían sendas manchas rojas de nerviosismo. La cocina era un hervidero de ratas. Correteaban sobre el pulcro hule a cuadros rojos y blancos de Eva Maile, las colas extendidas tras ellas, se sentaban sobre los estantes entrechillidos, cubrían los quemadores de la gran cocina eléctrica, llenaban el fregadero en una masa que no cesaba de agitarse, están, empezó Ben. De repente, una rata le saltó sobre la cabeza y empezó a morderlo. Ben se tambaleó, y todas las ratas comenzaron a avanzar con avidez hacia ellos. Mark profirió un grito y apuntó el rociador a la cabeza de Ben. Las gotas casi vaporizadas de agua fueron como un bálsamo. La rata cayó al suelo sin dejar de retorcerse y huyó entre chillidos. Tengo mucho miedo, balbuceó Mark con un estremecimiento. Más te vale. ¿Dónde está la linterna? Al, al pie de la escalera del sótano. La dejé caer cuando Jimmy, vale. Se hallaban ante la entrada del sótano. De la oscuridad surgía un susurro incesante puntuado por chillidos que recordaban a la más tenebrosa de las catacumbas. Tenemos que hacerlo, Ben. Gimió el muchacho. ¿Tenía Jesucristo que caminar hasta el Calvario? Replicó Ben. Juntos iniciaron el descenso. Voy derecho hacia la muerte, pensó Ben. El pensamiento acudió a su mente de forma fácil y natural, sin pena asociada a él. Todas las emociones refinadas, tales como la pena, quedaban sepultadas bajo un inmenso glaciar de miedo. Había experimentado aquella sensación una sola vez en la vida, al compartir una pastilla de ácido con un amigo. En aquella ocasión se adentró en una extraña jungla para descubrir de repente que no quería estar en ella. Era una selva poblada de bestias exóticas y durante un buen rato perdió todo autocontrol. En aquel lugar se formaban colores, sonidos e imágenes de forma totalmente ajena a su voluntad. Poseído por una presencia extraña, se sintió aupado por las alas del terror, cada vez más alto, dando vueltas y vueltas, sin saber en qué momento se le plantearía la cuestión definitiva de la locura. No perturbes el final de la apariencia. El único emperador es el emperador de los helados. ¿Quién había dicho eso? Matt. ¿Cuándo? Matt había muerto. Wyast Stevens había muerto. Susan había muerto. Miranda había muerto. Yo en su lugar no miraría. Eso era lo que había dicho el conductor del camión que había reducido la cabeza de Miranda a pulpa de calabaza. Tal vez él también había muerto. Y quizá él mismo moriría en breve. Y lo cierto era que ese, quizá, se le antojaba muy débil. Y una vez más pensó, voy derecho hacia la muerte. Llegaron al pie de la escalera y las ratas los rodearon, cada vez más cerca. Espalda contra espalda, Ben y Mark las rociaron con agua bendita. Las ratas retrocedieron y al poco se dispersaron. Ben vio la linterna y la recogió. El videoprotector se había resquebrajado, pero la bombilla seguía intacta. La encendió y alumbró el sótano. Lo primero que alcanzó el as fue la mesa de billar envuelta en plástico, y a continuación una figura acurrucada en el suelo de hormigón en medio de un charco de una sustancia que tal vez fuera aceite. Quédate aquí, ordenó a Mark antes de avanzar con cautela para alumbrar lo que quedaba de Yemi Cody tras el ataque de un millar de ratas. Yo en su lugar no miraría. Oh, Jimmy, intentó articular, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En un rincón vio una pulcra pila de cortinas dobladas sobre un estante. Cogió una y cubrió el cuerpo de Jimmy. Sobre la tela no tardaron en aparecer flores oscuras. Las ratas avanzaban de nuevo. Ben corrió hacia ellas y las roció como un poceso. Las alimañas huyeron entre chillidos. No hagas eso. Exclamó Mark, asustado. Ya hemos gastado la mitad. Ben se detuvo, temblando como una hoja. Apuntó la linterna a su alrededor, nada. Alumbró debajo de la mesa de billar, nada. No había espacio detrás de la estufa. ¿Dónde está? Masculló. Estantes, frascos de conserva hechos añicos en el suelo, una cómoda galesa apoyada contra la pared opuesta, Ben la iluminó de nuevo. Las ratas se concentraban en torno a la cómoda, correteando sobre ella y a su alrededor en gran número, los ojillos rojizos reflejando la luz de la linterna. Esa cómoda no estaba aquí antes, declaró Ben. Movámosla. Avanzaron hacia ella sin dejar de rociar a las ratas, que se dispersaron en dos formaciones. No se alejaron mucho, aunque algunas de ellas se retorcían entre espasmos a causa del agua que las había alcanzado. La escalera que subía hasta la cocina estaba bloqueada por las ratas, según comprobó Ben con un estremecimiento de horror. Si se les acababa el contenido de los rociadores, no podían empujar la cómoda sin soltar los rociadores. A la mierda, espetó Ben. Volquémosla. Ambos aferraron la parte trasera con una mano. Ahora, indicó Ben, y los dos empujaron con el hombro. La cómoda se volcó con un fuerte estruendo cuando la vajilla de boda de Ido Malor se hizo añicos en su interior. Las ratas avanzaron de nuevo hacia ellos entre chillidos, de modo que volvieron a rociarlas. Tras la cómoda vieron una puerta que les llegaba a la altura del pecho. Estaba cerrada con un candado y el nuevo. Dame el martillo, ordenó Ben. Mark se lo alargó sin dejar de mover los ojos en un intento por seguir el avance implacable de las ratas, tras dos martillazos al candado se convenció de que no conseguiría romperlo. Por el amor de Dios, musitó. Experimentó una oleada amarga de frustración. Comprobó el contenido de su rociador. Apenas le quedaba una cuarta parte. Había dos latas casi llenas de agua bendita en el coche de Yemi Cori, pero lo mismo habría dado que estuvieran a un millón de kilómetros. Enfrentarse al fracaso cuando estaban tan cerca, no. Atravesaría la puerta a mordiscos si hacía falta. Alumbró el sótano con la linterna y al poco divisó un tablón de herramientas a la derecha de la escalera. Había un hacha sujeta por dos clavos y con una funda protectora de plástico sobre la hoja. Se dirigió hacia el tablón y las ratas se acercaron de inmediato. Por el amor de Dios. Les gritó. Le pareció que las ratas se estremecían. Consiguió llegar junto al tablón, descolgó el hacha y se volvió. Las ratas se habían agrupado a su espalda en un muro cerrado. Mark tenía la espalda apoyada contra la puerta de la despensa de tubérculos y se aferraba al rociador con ambas manos. Ben hizo acopio de valor e inició el camino de regreso, propinando puntapiés a las ratas para ahuyentarlas y rociándolas cuando no le quedaba otra alternativa. Las ratas se agitaban, chillaban y mordían. Una de ellas se le coló por la pernera del pantalón y le mordió el tobillo a través del calcetín. Ben le propinó un violento puntapié y el animal salió despedido por los aires sin dejar de retorcerse y morder, ahora en vano. Manténlas alejadas de mí, pidió a Mark mientras retiraba la funda protectora de la hoja del hacha. El metal centellaba con fuerza aún a la luz mortecina del sótano. Sin detenerse a pensar, Ben elevó el hacha a la altura de la frente, como si la ofreciera a algo que no alcanzaba a ver. Conviértete en mi fuerza, suplicó. Pronunció aquellas palabras sin asomo de sentimentalismo, tan solo como una orden, y a Mark se le antojó que las ratas se acobardaban, horrorizadas. La hoja del hacha relucía con aquella luz sobrenatural que Ben ya viera en la funeraria Green y en el sótano de la casa de los Marsten. En el mismo instante percibió que una fuerza recorría el mango de madera hasta sus manos. Se quedó mirando la hoja por un instante, y de repente se adueñó de él una certeza peculiar, la sensación de un hombre que acaba de apostar por el luchador que tiene a su adversario medio desplomado en el tercer asalto. Por primera vez en dos semanas ya no tenía la impresión de ir por la vida dando palos de ciego, a caballo entre la realidad y la fantasía. Luchando contra un enemigo cuyo cuerpo era demasiado insustancial para recibir golpes, la fuerza vibraba por sus brazos como una corriente de alto voltaje. El brillo de la hoja se intensificó. Hazlo, lo instó Mark. Date prisa, por favor. Dejó caer el rociador al suelo, y el depósito de vidrio se hizo añicos contra el hormigón. Cogió el rociador de Ben y atacó de nuevo a las ratas. Van Mer se paró las piernas, blandió el hacha y la bajó en un arco cegador que le dejó un rastro de luz en los ojos, como el flash de una cámara. La hoja se estrelló contra la madera con un estruendo portentoso y se hundió hasta el mango. Numerosas astillas salieron despedidas por todas partes. El resto de esta sección es casi idéntico al que aparece en la novela publicada. En esta sección, la última de las escenas eliminadas de la versión publicada, clavan la estaca a Barlow. En el manuscrito original, sacan el ataúd de Sarlin-Ov al exterior para que la luz del sol se encargue de él, lo soltaron a la vez, y el ataúd de Sarlin-Ov se posó sobre la tierra otoñal. Intercambiaron una mirada. ¿Ahora? Preguntó Mark. Dicho aquello rodeó el ataúd para situarse junto a Ben ante los sellos y candados que lo aseguraban. Sí, asintió Ben. Se inclinaron juntos, y los cerrojos se abrieron en cuanto los tocaron, produciendo leves chasquidos. Levantaron la tapa. Sarlin-Ov se había convertido en un hombre joven, de cabellera negra, brillante, lustrosa y extendida sobre el cojín cabecero de satén que coronaba su angosta morada. Su piel relucía, pletórica de vida, y las mejillas se veían sonrosadas como el vino. Los dientes se curvaban sobre los labios carnosos, muy blancos, aunque surcados de trazos amarillos como el marfil. Está, empezó Mark, pero no alcanzó a terminar la frase. En aquel momento lo alcanzó la luz del sol. Sarlin-Ov abrió los ojos como persianas asustadas. Hinchó el pecho y aspiró una tremenda bocanada de aire que se convirtió en una suerte de grito. La boca se abrió, dejando al descubierto todos los dientes y la lengua agitándose entre ellos como un animal rojo atrapado en una jaula de serpientes. El chillido que brotó del interior de la criatura cuando exhaló fue terrible, penetrante, ensordecedor, inolvidable, un sonido que se adhería al cerebro cual marca diabólica. El cuerpo comenzó a agitarse como un pez enganchado al anzuelo. Los dientes se cerraron sobre los labios, las manos se movieron a ciegas en un intento de bloquear la luz, clavándose en la piel y haciéndola jirones. Y luego la disolución. En el espacio de apenas dos segundos, demasiado poco para creerlo del todo desde la perspectiva de años venideros, pero lo suficiente para aparecer una y otra vez en miles de pesadillas, recurrente en su enloquecedora lentitud. La piel se tiñó de amarillo, se tornó rugosa, se cubrió de ampollas y comenzó a resquebrajarse como un lienzo ancestral. Los ojos perdieron todo brillo, se volvieron opacos y se hundieron. El cabello emblanqueció y se desprendió del cráneo como una nube de plumas. La boca se ensanchó cuando los labios retrocedieron hasta la nariz, dejando tras de sí un anillo de dientes prominentes. Las uñas se ennegrecieron y cayeron. Al poco solo quedaban los huesos de las manos, adornados aún con anillos que entrechocaban como castañuelas. Por entre las fibras de la camisa de hilo se filtraba el polvo. La cabeza calva y arrugada quedó reducida a una mera calavera, los pantalones, ahora vacíos, se convirtieron en palos de escoba. Por un instante, un espantapájaros de aspecto espeluznante se retorció ante ellos. El cráneo descarnado se agitaba de un lado a otro, la mandíbula desnuda abierta en un grito silencioso por la ausencia de cuerdas vocales. Los dedos esqueléticos ejecutaban una danza enloquecida de repulsión. El hedor les azotó las fosas nasales por un breve instante antes de desvanecerse. Gas, podredumbre, moho de biblioteca, polvo. Y luego nada. Los huesos de las manos se desencajaron y cayeron como lápices. Las cuencas oculares vacías se abrieron en una expresión descarnada de sorpresa y horror hasta convertirse en una sola y desaparecer. El cráneo se hundió como un jarrón de la dinastía Min hecho añicos. La ropa se aplanó hasta adquirir el aspecto neutro de la colada. Y sin embargo, la criatura seguía aferrándose con tenacidad al mundo. El polvo al que había quedado reducida se agitaba y arremolinaba en el interior del ataúd. Y de repente percibieron que algo pasaba entre ellos como una fuerte ráfaga de viento, algo que los hizo tambalearse a ambos. Las ramas del olmo se agitaron de repente por la fuerza de un viento salido de ninguna parte, un viento que amainó con la misma rapidez con la que había aparecido. Y lo único que quedó fue la ropa oscura y un anillo de dientes carcomidos. Notas finales leí Drácula por primera vez a los 9 o 10 años, alrededor de 1957. No recuerdo que me impulsó a leerlo, tal vez algo que me había comentado algún compañero de clase o quizá alguna película de vampiros programada en el cine de terror de John Sakerly, pero en cualquier caso me apetecía leerlo, de modo que mi madre lo sacó prestado de la biblioteca pública de Stratford y me lo dio sin comentario alguno. Tanto mi hermano David como yo éramos lectores precoces, y nuestra madre alentaba nuestra pasión sin apenas prohibirnos lectura alguna. Con frecuencia nos daba un libro que uno de los dos había pedido y comentaba, es una porquería, sabedora de que aquella observación no nos disuadiría, sino más bien al contrario. Además, mi madre sabía bien que incluso la porquería tiene su lugar en el mundo, para Nally Ruth Pillsbury King, Semilla de Maldad era una porquería. La escalera circular, de Mary Roberts Reinhardt, era una porquería. De Amha Dukes, de Irving Shulman, era una porquería descomunal. Sin embargo, no nos prohibió leer ninguno de aquellos libros, aunque sí otros. Mi madre denominaba los libros prohibidos, porquería con mayúsculas, pero Drácula no se encontraba entre ellos. Los únicos tres libros prohibidos que recuerdo con claridad son Petten Place, Kings Road y El amante de Lady Chatterley. A los trece años ya los había leído todos, y los tres me habían gustado, pero ninguno podía compararse con la novela de Bram Stoker, en la que horrores ancestrales colisionaban con la tecnología y las técnicas de investigación más modernas de la época. Aquel libro era sencillamente único. Recuerdo con toda claridad y profundo afecto aquel libro de la biblioteca de Stratford. Poseía aquel aire acogedor y gastado que siempre tienen los libros de biblioteca muy solicitados, con las esquinas de las hojas dobladas, una mancha de mostaza en la página 331, el leve olor a whisky derramado en la 468. Sólo los libros de biblioteca hablan con tal elocuencia muda de la influencia que las buenas historias ejercen sobre nosotros, de la permanencia inalterable y silenciosa de las buenas historias frente a la naturaleza efímera de los pobres mortales. Puede que no te guste, me advirtió mi madre. Me parece que no es más que un montón de cartas. Drácula constituyó mi primer encuentro con la novela epistolar y una de mis primeras incursiones en la ficción adulta. Resultó que no constaba tan solo de cartas, sino también de fragmentos de diario, recortes de periódicos y el exótico, diario fonográfico, del Dr. Sibar, conservado en cilindros de cera. Una vez disipado el desconcierto inicial ante aquel rosario de géneros, lo cierto es que me encantó el formato. Poseía cierta cualidad de fisgoneo justificado que me resultaba tremendamente atractiva. También me encantó la trama. Había muchos pasajes aterradores, como cuando Jonathan Harker se da cuenta de que está encerrado en el Castillo del Conde, la sangrienta escena en que clavan la estaca a Lucy Wastenra en su tumba, el instante en que abrazan la frente de Mina Murray y Jarker con la hostia consagrada. Pero lo que me provocó una reacción más acusada, no olvidemos que por entonces contaba tan solo nueve o diez años, fue el grupo de aventureros intrépidos que se lanzaba en ciega y valiente persecución del Conde Drácula, ahuyentándolo de Inglaterra, siguiéndolo por toda Europa hasta su Transilvania natal, donde la trama alcanza su desenlace en el crepúsculo. Diez años más tarde, al descubrir la trilogía de El Señor de los Anillos, de Tolkien, pensé, joder, esto no es más que una versión algo menos tenebrosa del Drácula de Stoker, con Frodo en el papel de Jonathan Harker, Gandalf en el papel de Abraham Danhausen y Sauron en el papel del Conde. Creo que Drácula fue la primera novela adulta realmente satisfactoria que leí en mi vida, y supongo que no es de extrañar que me marcara tan pronto y de forma tan indeleble. Al cabo de uno o dos años, por aquel entonces mi madre, mi hermano y yo ya habíamos abandonado con Lady Cook para regresar a nuestro main natal, descubrí una colección de cómics con las cubiertas arrancadas, en una tienda llamada The Cannavac Fruit Company. Iban a cinco centavos el ejemplar. Algunos eran clásicos ilustrados, malos, había unos cuantos del pato Donald, buenos, y muchos eran obras de E, C, tales como cuentos desde la cripta y cuentos de terror, los mejores de todos. En aquellos cómics descubrí una nueva raza de vampiros, mucho más brutales y físicamente monstruosos que el Conde de Stoker. Eran pesadillas pálidas y perenoides, de colmillos gigantescos y carnosos labios rojos. No succionaban con delicadeza como el Conde Drácula succionaba las venas cada vez más maltrechas de Lucy Wastenroff. Los vampiros de E, secreados por O'Fallstein y materializados de forma más repugnante aún por la pluma de Graham, espeluznante, ingels tendían a desgarrar, arrancar y hacer pedazos. En uno de los relatos, unos vampiros que regentaban un restaurante llegaban a instalar grifos en el cuello de sus víctimas moribundas. Las suspendían boca abajo y bebían regueros rojos de plasma caliente como los niños beben de la manguera en el jardín. Y las víctimas no se limitaban a suspirar o gemir, como Lucy en su lecho virginal, sino que solían proferir gritos sobrecogedores que el autor plasmaba en largas ristras de S, G, C y S griegas, produciendo sonidos como E, 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 R, I, E, E, J, que más que sonidos parecían espectoraciones agonizantes. Aquellos vampiros no me asustaban, sino que me aterrorizaban por completo, poblando mis sueños con la boca muy abierta para mostrarme sus monstruosos dientes de caníbal. Mi madre no aprobaba los cómics de E, C, pero tampoco me los prohibía. Eran una porquería, cosa que repetía a menudo, pero por lo visto no eran una, porquería con mayúsculas. Al cabo de un tiempo, yo mismo prescindí de ellos, tal como sin duda mi madre preveía, al igual que sabía que cuanto menos me diera la vara, antes lo haría, pero pese a ello no desterré de mi mente a aquellos vampiros, a su manera tan vividos y vitales como el conde de Stoker. Tal vez incluso más vividos y vitales, porque a diferencia del conde Drácula, eran vampiros americanos. Algunos de ellos iban en coche, tenían citas. Luego estaban los que regentaban los restaurantes de vampiros, donde, lo recuerdo bien, una de las especialidades eran las costras fritas. Madre mía, si ser propietario de un maldito restaurante no era símbolo del espíritu emprendedor americano de toda la vida, que lo era. Me reencontré con Drácula en 1971, cuando daba clases en un instituto, impartiendo una asignatura llamada Fantasía y Ciencia Ficción. Releí el libro con cierto nerviosismo, sabedor de que un libro leído, y no solo leído, sino además estudiado y enseñado, aun cuando solo fuera en la escuela secundaria. A los 24 años es muy distinto de un libro leído a los 9 o 10. Por lo general queda empequeñecido, pero los realmente geniales se engrandecen y proyectan sombras más largas. Y a pesar de ser obra de un hombre que no escribió muchas más obras notables, algunos relatos, tales como La Casa del Juez, todavía encierran cierta actualidad, Drácula es uno de los realmente geniales. A mis alumnos les gustó mucho, y yo diría que a mí me gustó aún más que a ellos. Cierta noche, mientras revivía por segunda vez las aventuras del sanguinario conde, solo di clases en secundaria durante dos años. Pregunté a mi esposa qué habría ocurrido si Drácula no hubiera aparecido en el Londres de principios del siglo XX, sino en la América de los años 70. Probablemente habría aterrizado en Nueva York y habría acabado atropellado por un taxi, como Margaret Mitchell en Atlanta, me respondí a mí mismo con una carcajada, mi esposa, responsable de mis mayores éxitos. No coreó mis risas. ¿Y si apareciera aquí, en men? Me replicó. ¿Y si apareciera en la América rural? Al fin y al cabo, su castillo no estaba en la campiña de Transilvania. No me hizo falta más. Mi mente se llenó de posibilidades, algunas hilarantes, otras espantosas. Imaginé a un hombre, a una criatura de esas características, llevando a cabo sus mortíferas actividades en un pueblo. Los lugareños se parecerían mucho a los campesinos a los que gobernaba en su patría, y con ayuda de un par de tipos codiciosos como el agente de la propiedad inmobiliaria Larry Crockett, no tardaría en convertirse en lo que siempre había sido, el bollar, el dueño y señor. Visualicé más cosas. El vampiro aristocrático de Stoker podía combinarse con las rollizas sanguijuelas de los cómics de E.C. Para dar lugar a un híbrido popular a caballo entre el noble y el desgraciado sediento de sangre, como los zombies en la noche de los muertos vivientes de George Romaro. Y en la América post-Vietnam que habitaba y aún amaba, con frecuencia muy a mi pesar, percibía una metáfora que simbolizaba todo lo que andaba mal en nuestra sociedad. Donde los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres dependían de la beneficencia, en el mejor de los casos. También quería contar una historia que invirtiera la trama de Drácula. En la novela de Stoker, el optimismo de la Inglaterra victoriana lo ilumina todo como la luz eléctrica a la sazón recién inventada. Un mal ancestral llega a la ciudad y es vencido, no sin cierta dificultad es cierto, por cazadores de vampiros de última generación que recurren a transfusiones de sangre, taquigrafía y máquinas de escribir. Tal vez mi novela podía mirar por el otro extremo del telescopio, hacia un mundo en el que la luz eléctrica y demás inventos modernos ayudaran al maléfico ser a tornar casi imposible el hecho de creer en él. Ni siquiera el padre Kaláhan, ministro del Señor, alcanza a creer del todo en el señor Barlow, ni aun cuando se le presentan las pruebas delante de las narices, y por ello Kaláhan es enviado al país de Nod, al este del Edén. En Salem Slot, the track representa el país de Nod. Me dije que en mi historia, lo más probable era que los vampiros vencieran, que afortunados. Bienvenidos a Jerusalem Slot, especialidad en morcilla fresca. La historia no resultó exactamente así, como verán por ustedes mismos, porque algunos de mis personajes humanos acabaron siendo más fuertes de lo que había esperado. Requirió cierto valor permitir que se acercaran unos a otros tal como deseaban, pero hallé ese valor en mi interior. Si alguna vez he ganado alguna batalla como novelista, con toda probabilidad fue esa. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en los años transcurridos desde la Guerra de Vietnam, a los escritores les resulta mucho más fácil imaginar calamidades. Mucho más fácil crear personajes que se arrugan ante los reveses en lugar de crecerse. Descubrí que Van Mers quería ser grande, que quería convertirse en un héroe, de hecho, y se lo permití. Nunca he lamentado mi decisión. El misterio de Jerusalem Slot se publicó originalmente en Doble Dye en 1975. La novela ha quedado obsoleta en muchos aspectos. Siempre he sido un escritor de cualidades más efímeras de lo que habría deseado, pero todavía me gusta lo suficiente para contarla entre mis predilectas. Me gusta la descripción que hace de un pueblo de Nueva Inglaterra. Me gusta la sensación de amenaza creciente que transmite. Me gustan sus reminiscencias intensas e intencionadas a Drácula y los cómics de E.C., donde los vampiros desgarraban y destrozaban en lugar de sorber delicadamente como aficionados arrogantes en una catá de vinos. Y lo que más me gusta es el momento en que despega como un pájaro enorme hacia un mundo donde se cuestionan todas las normas y todo es posible. En comparación, Carrie, el libro que escribí antes de éste, casi se antoja patético. En el misterio de Salem Slot se percibe más seguridad, más voluntad de hacer gracia. El mundo se desmorona a nuestro alrededor y tú obsesionado por un puñado de vampiros, se queja uno de los personajes, más ganas de buscar los límites. En cierto modo, esta novela fue mi puesta de largo. La mujer que me trajo Drácula de la biblioteca pública de Stratford no llegó a leer el misterio de Salem Slot. Para cuando terminé el primer borrador estaba demasiado enferma para leer, ella, una mujer que había leído con tanta pasión a lo largo de toda su vida, y para cuando salió publicada la novela, había muerto. Si la hubiera leído, quiero pensar que habría acabado las últimas 100 páginas en una de sus sesiones maratonianas de lectura, fumando un cigarrillo tras otro, para luego cerrarlo, echarse a reír, dejarlo a un lado, no sin cierto cariño, y calificarlo de porquería, pero quizá no de porquería con mayúsculas. Long Potky, Florida 24 de febrero de 1999. Agradecemos infinitamente tu presencia en esta lectura. Te esperamos en la próxima emisión. Se nos encanta como Diabólicas Noches de Terror En iVoox y Spotify como La Hora del Espanto